Se suma a esta nueva propuesta. Gracias por seguir acompañándonos en esta búsqueda de evolución para nuestras empresas y, bueno, para nosotros mismos, como profesionales. Este camino hacia la transformación digital, hacia nuevas formas de monetización, hacia el cambio cultural, hacia la conquista de nuevas audiencias, lo recorremos juntos desde hace ya un largo tiempo. Desde el año pasado vamos codo a codo, ustedes, ADEPA, a través de la Comisión de Transformación e Innovación Multimedia que presido, y el Facebook Journalism Project. Hoy iniciamos una nueva etapa en este camino de este tour que llamamos Evolución 2021. La nueva etapa nos va a llevar al desarrollo de productos. Producto es ese punto en el horizonte de una empresa donde confluyen la mirada editorial, la tecnológica, la de marketing, la comercial, la de recursos humanos, la de negocios. Y también nuevos roles como el Product Manager o el Chief Product Officer. Y nuevos conceptos como descubrimiento del producto, diseño del producto. Y esto es válido no solo en grandes empresas donde cada una de esas funciones es desempeñada por una persona o un equipo distinto, sino también en pymes o en desarrollos unipersonales, ya que el emprendedor resume en sí mismo esa conjunción de tareas. Piensa una propuesta editorial y proyecta cómo llevarla a su audiencia, a qué público va a atender, cómo puede venderla y qué herramientas puede utilizar para plasmar esa propuesta. Es, en definitiva, el Product Manager, el gerente de producto de su pequeño pero potente y creativo mundo. Para sumar este tema a nuestra evolución, hoy nos acompaña Germán Fraza, quien afirma que desarrollar un producto implica una forma de pensar, de decidir, de actuar, que los nativos digitales ya llevan años integrando y practicando en sus procesos y sistemas. Pero antes de presentar a Germán, quiero dar la palabra al amigo Franco Picato, gerente de Alianzas Estratégicas con los Medios de Facebook para el Cono Sur. Bienvenido, Franco, y gracias por seguir acompañándonos. Gracias. ¿Estás muteado? Alguien que lo desmute a Frank. Andrés, ahí está. Ahora sí. Ahora puedo, ahora puedo. No tenía el permiso. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien. Buen día. Muchas gracias y un gusto volver a saludar a todo el mundo. Muchos amigos y amigas conectadas a esta hora. Ahora, solo una rápida presentación para no tomar mucho tiempo de la parte importante que es venir a escucharlo a Germán. Para quienes no lo conocen, el Facebook Journalism Project es el equipo de Facebook que trabaja en conjunto con medios, con periodistas y con asociaciones profesionales para respaldarlos en sus objetivos, tanto dentro como fuera de la plataforma. Este año tenemos un montón de iniciativas, programas educativos, mentorías, programas de fondos en el marco de un plan de inversión a tres años que Facebook anunció para el ecosistema argentino, principalmente enfocados en temas de transformación digital, innovación y también sustentabilidad. Evolución 2021 en alianza con ADEPA es parte de estos esfuerzos por colaborar con la industria y apoyar a los medios y a los periodistas de todo el país mientras construyen un futuro sustentable para sus medios. Cuando empezamos a conversar con Andrés, con Clara, con Ine, con vos, Carlos, sobre este proyecto, realmente encontramos una gran oportunidad de colaboración y una apuesta por la transformación digital de los medios en diferentes áreas en un momento súper importante para la industria. Y desarrollo de producto tal vez sea, con algunas honrosas excepciones, el perfil menos evolucionado en nuestra industria en Argentina. Los periodistas y los medios nos especializamos en producir, en presentar y en distribuir contenidos, noticias, pero en los medios no contamos con perfiles profesionales y a veces hasta con filosofías de trabajo que estén orientados al desarrollo de producto digital. En un mundo en el que la experiencia del usuario es tan importante, contar con estas nuevas habilidades para pensar y desarrollar productos que salgan al mercado a tiempo, que puedan solucionar algún problema o alguna necesidad de la audiencia, es más importante que nunca. Así que ojalá que estas sesiones que hoy comienzan sirvan para crear un impacto realmente positivo en cada uno de sus medios, ayudarlos a crecer, a continuar explorando además posibilidades para innovar. Gracias Carlos y como esto es parte del trabajo de equipo, también gracias a Andrés, a Alessandro, a Ine, a Clara, en su nombre a todo el gran equipo de ADEPA y que siga la sesión. Gracias. Gracias Franco, bueno en minutos debo dejarlos por lo que luego va a quedar en la moderación de esta sesión el director ejecutivo de ADEPA, Andrés D'Alessandro, pero antes de retirarme voy a presentarles al líder de este módulo, Germán Fraza. Germán es un colega argentino que desde 1995 se dedica al desarrollo digital, de productos digitales, eran los albores de internet, ahí estaban apareciendo los primeros diarios en la web y él lo hizo con foco en el sector de medios de comunicación. Tras cursar estudios de periodismo y realización cinematográfica en Buenos Aires, inició su carrera como redactor y productor en televisión, en radio, en prensa y en 2002 se fue a vivir a Madrid, se integró al equipo de proyectos internacionales del portal Terra, entre 2008 y 2010 gestionó los portales verticales del grupo Bocento y después se incorporó a Unidad Editorial, que es el grupo editor de periódicos tan importantes como El Mundo, Marca, Expansión y otras cabeceras españolas. Ahí en Unidad Editorial fue hasta hace un mes responsable de las áreas de Product Management, de diseño de interfaz, de experiencia de usuario, programación HTML, desarrollo de audiencias digitales y SEO. Es decir, conceptos que hoy son claves para el desarrollo digital de cualquier empresa grande, mediana o pequeña. Allí implantó el sistema de desarrollo de productos digitales centrado en el usuario que actualmente está en uso en esa compañía. Germán complementa su actividad profesional con la docencia especializada en la creación y el desarrollo de productos digitales. Ha impartido clases en instituciones como The Valley, el ISDI, ESIC, EOI y el Máster de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de Unidad Editorial y la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor del libro Productos Digitales, el proceso de creación, que fue editado en 2018 por The Valley Digital Business School. En esta sesión inaugural de esta nueva etapa de evolución 2021, que va a constar de dos clases abiertas y tres mentorías exclusivas para socios de ADEPA, Germán nos va a ayudar a entender cómo una palabra tan común como producto se ha convertido en los últimos años en el término clave de una manera metodológica de pensar y de actuar contra la corriente en el mundo digital, con foco en la satisfacción de los clientes, en el análisis de datos, en el desarrollo gradual y la mejora continua. Bienvenido Germán, gracias por acompañarnos a recorrer desde hoy y por las próximas semanas esta parte del camino hacia la evolución digital. Gracias Carlos, gracias a vos y a toda la gente de ADEPA y por supuesto de Facebook que hacen posible este evento que para mí es muy especial porque, como bien ha dicho Carlos, que me ha presentado muy generosamente, soy argentino, llevo casi 20 años en Madrid y aunque me ha tocado hablar en muchísimos foros aquí y en otros países europeos sobre estos temas, especialmente enfocados en medios de comunicación, es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo frente a un público argentino, así que para mí es realmente un momento muy especial y que me hace muchísima ilusión. Carlos ya ha presentado mi recorrido, de todos modos quería poner aquí, más o menos como lo veo, por etapas, no por mi carrera, sino porque me parece que de alguna manera el recorrido que me ha tocado hacer como periodista en estos 25 años, en lo digital, empezando por el contenido, trabajando en medios tradicionales, pasando luego a gestionar contenidos en digital, luego enfocándome en temas más de negocio y estrategia, para finalmente en los últimos 10 años ver cómo todo esto convergía en un concepto de producto, que es lo que vamos a comentar hoy, creo que representa de alguna manera el mismo recorrido que el sector en general está haciendo y que es lo que queremos compartir con todos ustedes hoy, que hay una comprensión cada vez mayor de que no se trata solo de una combinación de contenidos, tecnología, diseño y experiencia de usuario, sino que el todo es más que la suma de las partes y requiere roles específicos, requiere capacidades específicas que hay que conseguir o que hay que desarrollar. Y requiere también una manera especial de abordar los temas y de analizarlos, que no alcanza con que esté, digamos, constreñida al área de producto, tiene que abarcar a toda la organización para que funcione de verdad. Como dijo Carlos, también soy autor de un libro, comparado, hay muy buenos libros de Product Management para quien quiera profundizar en el tema, pero la verdad es que hay muy poco material en inglés, entonces aunque mi libro es muy humilde, comparado con los que han hecho grandes autores, como Melissa Perri o Marty Kagan, no quiero dejar pasar la oportunidad para quien quiera profundizar estos temas en castellano, que sepa que existe este material, donde se baja bastante a tierra sobre la dinámica de un Product Manager en el día a día, y de qué manera puede hacer que la estrategia de alto nivel de la empresa se traduzca en los productos que se crean y en cada una de las funcionalidades que se decide implementar en estos productos. Entonces, por organizar la sesión me gustaría partirla en cuatro, y creo que lo más apropiado es que empecemos tratando de identificar cuál es el problema, que viene muy a cuento porque el trabajo de producto tiene que ver con una cultura sistemática en la que no nos ponemos a construir nada hasta que no estamos seguros de haber identificado cuál es el problema que queremos resolver. Es decir, el primer gran cambio mental que trae esta forma de pensar que estamos heredando de los nativos digitales que más éxito están teniendo tiene que ver con esta metodología. En lugar de poner la construcción del producto en el primer lugar, primero hago una serie de operaciones previas que me permiten entender cuál es el camino que debo recorrer. Y el primer paso pasa siempre por entender cuál es el problema. Entonces, los invito a que hagamos eso, a que tratemos de pensar un poco por qué estamos aquí hablando de producto y qué problema tenemos que resolver. Porque si no, hay una frase que me gusta mucho que define a ciertas tecnologías o ciertas innovaciones que están de moda hoy, pero que no se sabe muy bien para qué son necesarias, como soluciones en busca de problemas. Y yo quiero creer que el tema del producto no es una solución en busca de un problema, sino que realmente es algo que nace de manera racional de problemas concretos que estamos padeciendo frente a los nuevos desafíos que nos pone el mundo digital. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí estoy muy contento porque he utilizado esta frase muchas veces en charlas en España y siempre venían acompañadas de una explicación. Yo creo que el problema que tenemos en el sector es que se nos ha escapado la tortuga, se nos escapó la tortuga, que es la famosa frase de Maradona. Y esta es la primera vez que por hablar con un público compuesto por argentinos, no tengo la necesidad de explicar de dónde viene la frase. Entonces, efectivamente, creo que lo que ha pasado es que se nos ha escapado la tortuga. No hace falta abundar mucho, estamos todos aquí, seamos pertenecientes a organizaciones pequeñas o grandes, todos sabemos de lo que hablamos. Teníamos en la prensa tradicional un negocio muy claro y muy sólido que nos dio de comer durante décadas. Y lo teníamos un poco ahí como la tortuga del embajador James Cheek, ¿no? La que se escapó cuando nadie se lo esperaba. Parecía imposible que se nos escapara, pero finalmente eso ha ocurrido. En los últimos 20 años nos encontramos con que la tortuga no está más donde nosotros esperábamos. La tortuga, obviamente, es el negocio de la prensa. Hay muchísimos gráficos y datos que podríamos presentar, pero yo creo que hay uno que resume todo, que es que en la última década, la industria global de la prensa en digital, perdón, de la prensa en general, ha visto caer sus ingresos a la mitad. O sea, la mitad de los ingresos del sector a nivel global se han evaporado. Y esta es una realidad que se verifica no solo a nivel global, sino en la mayoría de los mercados con los que tenemos que analizarlos uno por uno. Y paradójicamente, eso ocurre en un momento de expansión fenomenal en la plataforma digital del negocio publicitario, que es el negocio que históricamente sirvió a nuestros medios para permitirnos cumplir con nuestra misión editorial. Entonces, ¿qué ha pasado ahí, no? El problema es este. Hemos perdido la tortuga y ¿cómo podemos recuperarla? ¿Hay alguna forma de trabajar que podamos aprender de otros que están en esta misma arena de lo digital y que nos sirva para desempeñarnos con más agilidad y con más foco en esta carrera que tenemos que hacer por reequilibrar nuestras fuentes de ingresos? Por supuesto que hay esperanzas porque si miramos al Superman de la prensa digital, que es el New York Times, viene al rescate con un modelo de negocio en el que está trabajando desde hace una década, un modelo de negocio en el que, por cierto, uno de los grandes cambios internos que hizo fue construir una estructura de producto con product managers, con gestores de producto, con dinámicas de producto para decidir, por ejemplo, que tenía que hacer una aplicación separada de la aplicación principal para ofrecer crucigramas, palabras cruzadas a sus suscriptores, o que tenía que hacer una aplicación separada de la principal para ofrecer un producto de recetas de cocina. Todo ese tipo de decisiones se fueron tomando siguiendo una lógica de producto. Y todo eso ha dado resultados muy buenos porque estamos hablando de 8 millones de suscriptores, estamos hablando de una cantidad de ingresos muy importante, 1.800 millones de dólares en el último año, un 24% de aumento respecto del año anterior y una plantilla de las más grandes del planeta en cuanto a redacción con unos 1.700 periodistas. Pero ¿qué ocurre con esto? Que los números son buenos depende de la ortilla histórica con la que los analicemos. Entonces efectivamente New York Times empezó a revertir su situación a principios de la década pasada y después de unos años de ingresos planos ha empezado a haber un crecimiento, pero si echamos un poco más hacia atrás y buscamos el momento del récord de ingresos en 2006 de New York Times nos encontramos con que todavía hoy se encuentra a poco más de la mitad de lo que fue su pico histórico de ingresos. Y si observamos que esta recuperación lleva ya una década en proceso, pues podría darse el caso de que el New York Times todavía tenga 15 años más de trabajo por delante para que su volumen de negocio llegue a ser como el que fue en su mejor momento o que igual haya que adaptarse a la idea de que el New York Times nunca va a volver a cifras como las que tuvo en su momento y lo que deberá liderar es un negocio que mejora de manera orgánica, pero que difícilmente vuelva a recuperar los números que tenía. Entonces si esto es lo que le espera, si esto es lo que está viviendo ahora New York Times, ¿qué nos espera a nosotros, a los medios más pequeños que no tenemos una marca global de tanto impacto, que no tenemos la ventaja de expresarnos en el esperanto de la era moderna que es el inglés? Por lo tanto nuestras aspiraciones de crecer otros mercados están más limitadas aunque el español da muchas vías de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Qué podemos hacer? No solo para entrar en la escena de la recuperación que ya de por sí es muy difícil, sino como podemos hacer para optimizar y acelerar la transformación. Para avanzar en esto, creo que tenemos que mirar con mucho rigor aquellas cosas que nos caracterizan como sector, las que le damos de la época anterior. Esa manera de pensar, de abordar los problemas que nos caracterizaba como emprendimientos editoriales. Y recuerdo el primer día, mi primer día de trabajo en unidad editorial hace más de 10 años, cuando me incorporé a la empresa, a la empresa editora del periódico El Mundo. Lo que más me sorprendió, lo que no voy a olvidar nunca, es que las, como se puede ver en esta foto, en las oficinas, en las salas de reuniones de la empresa, todas las cristaleras, todas las puertas, están decoradas con motivos extraídos de algunas de las películas clásicas dedicadas por Hollywood al mundo de la comunicación, al mundo de los medios, de la prensa. Pero con ese estilo bohemio, informal y aventurero que caracterizaba a la prensa clásica, por así decirlo. Entonces, en las paredes y en las salas de reuniones de unidad editorial se pueden ver pegatinas con escenas de todos los hombres del presidente, o de primera plana, con Jack Lemmon, o de esta película sobre el mundo de la radio que es Buenas Noches y Buena Suerte. Entonces, no es simplemente una decisión de decoración hecha por un experto en interiores, es una declaración de principios, es una celebración de una forma bohemia, informal, alegre, intuitiva, de entender la profesión, una profesión que usaba como combustible la intuición, la creatividad y la originalidad para poder llegar a sus objetivos. Y del otro lado tenía una audiencia que estaba siempre pendiente de esos movimientos y no los cuestionaba de ninguna manera. Pero claro, ya llevamos un cuarto de siglo, aunque parezca mentira, en el mundo digital, un mundo donde, por supuesto, que el saber hacer, el oficio del periodismo, la calidad en el desarrollo de los contenidos, siguen teniendo un valor, un valor muy importante, pero donde pretender crecer y liderar sobre una plataforma tan compleja como el mundo digital, solo a fuerza de intuición, originalidad y creatividad, es claramente algo absolutamente insuficiente. Y la prueba de que es insuficiente es, otra vez, ampliar un poco la horquilla de ese sencillo gráfico de ingresos del New York Times y ponerlo en contraste con algunos de los que están liderando hoy el negocio, algunos de los que al final se quedaron con la tortuga, con la tortuga de la publicidad. Y qué mejor que ver los datos del propio Facebook, que está tan interesado en apoyarnos en estos espacios y nos permite que nos juntemos aquí, en este programa de Evolución 2021, para hablar de estos temas. ¿Y qué es lo que vemos cuando ponemos los datos del New York Times comparados con los ingresos de Facebook? Lo que vemos es que el gráfico se rompe, que el eje Y no nos alcanza para representar la escala de datos, de ingresos, perdón, que Facebook ha alcanzado en estos años. Entonces tenemos que blotear los datos del otro lado, en otro eje secundario, para entender cómo es la situación. Estamos hablando de una empresa como Facebook, que es uno de los grandes representantes del pensamiento del producto, de esta forma ágil, dinámica y nativa de desarrollar productos para los usuarios. Y estamos hablando de una empresa que en pocos años pasó de facturar menos que el New York Times, estamos hablando de una empresa que hace 10 años facturaba por debajo de lo que facturaba en ese momento el New York Times. Y que hoy multiplica por un factor de 50 lo que el New York Times ingresa. Entonces, creo que esto nos da una dimensión y nos plantea el primer problema. Los que se han quedado con la tortuga son ingenieros, son desarrolladores informáticos, son empresas fundadas por programadores de software. Y esto nos da un mensaje muy importante sobre el tipo de foco y de skills, de habilidades que tenemos que tener. Estamos rodeados de un mundo donde aparecen un montón de marcas que o bien aspiran a producir contenido como nosotros, o bien construyen negocios y construyen servicios y productos para los usuarios, en mayor o menor medida, basados en nuestros contenidos, y que se están quedando con esa tortuga que durante mucho tiempo era nuestra mascota y estaba solo para nosotros. Entonces creo que la primer pregunta que tenemos que hacernos como grupo de personas que trabajamos en los medios, y creo que amamos a los medios porque vivimos esto como una pasión, es preguntarnos en qué medida estamos dispuestos a aceptar esta declaración. Los medios de comunicación son empresas tecnológicas. Tienen que ser empresas tecnológicas para vivir. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que estoy negando lo contrario. Estoy diciendo no, no podemos llegar muy lejos en este nuevo universo si pensamos que somos empresas dedicadas a la actualidad informativa que se apoyan en la tecnología para distribuir su mensaje. Sino que somos empresas tecnológicas que nos especializamos en la distribución de actualidad informativa. Que es otro modelo mental completamente distinto. Inmediatamente, si estamos dispuestos a que nos caiga la ficha de esto, tenemos inmediatamente que empezar a repensar muchas cosas acerca de nuestra estructura, de nuestro foco, de cuánto entendemos de esa tecnología sobre la cual construimos nuestros mensajes. Que no es otra cosa que lo que están haciendo los que se quedaron con nuestra tortuga. Facebook, Twitter, Google, pero también Spotify, Airbnb, Netflix, etc. Si hablamos con los líderes de esas compañías, ellos no tienen ninguna duda de que son empresas tecnológicas. En casi todos los otros sectores, este no es un problema privativo de los medios de comunicación, en casi todos los otros sectores, a mí por mi trabajo me toca hablar con gente del mundo de los seguros, de la banca, de la educación. En general, la actitud es más o menos la misma que tenemos como medios de comunicación. Se resisten a aceptar el hecho de que somos empresas que estamos condenadas a ser empresas primero tecnológicas y luego especializadas en un sector determinado de la economía. Así las empresas de seguros creen que son empresas de seguros a las que se les da la casualidad de que en esta fase de su historia tienen que desempeñarse para llegar a sus clientes utilizando determinadas herramientas tecnológicas. ¿Y qué ocurre? Que eso abre la oportunidad para nuevos entrantes. Para empresas de tecnología que se saben tecnológicas y son muy buenas en esto, y están dispuestas a quedarse con la tortuga del negocio de los seguros porque saben utilizar la tecnología y exprimirla al máximo de servicio de los usuarios para dominar ese negocio. Que no es otra cosa que lo que sucede también en un sector como el nuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a vivir una, digamos, una grieta, por utilizar un término que entiendo tiene un significado muy especial en Argentina, entre lo que nosotros percibimos como enamorados, apasionados de los medios de comunicación y lo que perciben nuestros usuarios desde que estamos en este mundo digital. Nosotros percibimos, según qué equipo seamos dentro de la empresa, pues, un espacio para comunicar nuestro mensaje o cumplir nuestra misión editorial. Percibimos, si somos del Departamento de Arte, un espacio para crear, para expresarnos en términos estéticos. Si estamos en el área publicitaria, lo que vemos es un soporte para anunciar. Si somos del área de ventas a suscriptores, que se está volviendo tan importante en estos tiempos, vemos el medio como una excusa para cobrar y poder generar una clientela fiel. Y si estamos en el Departamento Técnico, lo que vemos es un motivo de sufrimiento, porque Internet básicamente significa que pasamos de estar una vez por día entregando nuestro producto a los usuarios a estar millones de veces por segundo entregando nuestro producto a los usuarios durante las 24 horas del día. Y eso supone un desafío de escalabilidad y de disponibilidad tecnológica muy intenso. Como imagino que muchos de los medios que ustedes representan habrán vivido, por ejemplo, hace unos días, cuando hubo que cubrir en tiempo real las elecciones en Argentina, y se vive esa presión y esa desesperación de que el producto pueda dejar de funcionar en cualquier momento. Entonces, frente a esa multiplicidad de imágenes, de mensajes, de lo que creemos que nosotros somos de cara a los usuarios, del otro lado está el usuario que, y lo voy a decir de manera muy directa, y brusca, si cabe la palabra, el usuario está viendo software. Está viendo una herramienta, un programa. Posiblemente no lo articule de esta manera si le entrevistamos, que es una técnica muy habitual en el mundo del producto, si sentamos usuarios y les preguntamos si cuando entran a Clarín, o a la Gaceta, o al Vitoral, si están viendo una pieza de software, pero eso efectivamente es lo que perciben. Somos una pieza de software más en el dispositivo que va en el bolsillo del usuario, que el usuario lleva como una caja de herramientas para resolver los problemas a los que se enfrentan la vida cotidiana. Por supuesto que, entre sus necesidades de la vida cotidiana, está también la defensa de los valores democráticos, la preservación del Estado de Derecho, y todos los temas que han motivado la mayoría de los proyectos periodísticos que representamos, que son temas muy nobles y que también son temas concretos de la vida cotidiana. Pero hay una dimensión de ese problema que tiene el usuario cada vez que entra a un periódico y decide informarse. Hay una dimensión en el mundo digital que es muy clara, que antes no existía, que tiene que ver con que estoy usando una pieza de software y tengo la expectativa, aunque no sea consciente de ello, tengo la expectativa de que funcione bien, como si fuera una herramienta. Tengo un martillo y voy a clavar clavos. Espero que sirva para clavar clavos. Lo que busco es que esta herramienta me produzca satisfacción. De la misma manera, en la que espero que Facebook me produzca satisfacción cuando reconecto con mis amigos, con mis antiguos amigos y familiares que están en Argentina, o que espero que Airbnb me dé satisfacción cuando consigo un piso de alquiler vacacional para ir unos días a otro lugar. En el fondo, en el universo que está en la cabeza del usuario, estos servicios que nosotros damos ocupan un lugar muy parecido a esas otras tareas. Son un momento en la vida del usuario en el que tiene un problema, una necesidad concreta que tiene que ver con informarse, con formarse una opinión, con estar al tanto de lo que ocurre para tomar una decisión sobre si endeudarse, sobre si pedir un préstamo, sobre si abrir un negocio, o pedir un aumento de salario en el trabajo, o conseguir otro trabajo. Para todas esas cosas nos acercamos a la información diariamente y en ese sentido, nosotros inconscientemente trabajamos cada vez más, mucho más que hace 20 años, a los medios de comunicación como si fueran pequeñas herramientas que llevamos en nuestros dispositivos. Entonces, si aceptamos esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Es decir, ¿qué tal estamos funcionando frente a esta expectativa del usuario de que nos comportemos como una herramienta? ¿Qué tal lo está haciendo la herramienta en medio de comunicación cada vez que el usuario saca el móvil del bolsillo o enciende el ordenador por la mañana en el trabajo para enterarse en 15 minutos de qué es lo que ocurre? Se encuentra cosas como que el 100% de la superficie de la página está cubierta a veces por anuncios publicitarios. Está cubierto el player de vídeo, está cubierta la foto, está rodeada toda la información. Hay momentos en los que, en cuanto se descarga la página, no es posible a simple vista ver dónde está el contenido, que era la necesidad, era lo que hacía que el usuario se dirigiera a verlo, a consumir ese contenido. El usuario se encuentra con anuncios que le impiden, por ejemplo, usar el menú de navegación, que le impiden llegar a la sección que le interesa porque los anuncios por un problema de configuración del día, pues, se superponen sobre el menú desplegable y no puede acceder. El usuario se encuentra frente a publicidades supuestamente inteligentes que se asocian al contenido de maneras que son desafortunadas, a veces son graciosas, a veces son macabras, pero nunca son satisfactorias para el usuario, probablemente tampoco son satisfactorias para el propio anunciante. Como en estos casos en los que vemos a la izquierda que sobre una noticia de disturbios en Barcelona donde la imagen muestra a una hoguera se genera una impresión de una película que se llama Retrato de una mujer en llamas o que en la cobertura de un tema político relacionado con un partido político específico aparece contextualmente la publicidad de votar a otro partido contrario. Son cosas que obviamente no estaban programadas ni queríamos que ocurrieran. Pero no estoy pensando solo en publicidad, no es solo un problema de controlar la publicidad, hay mucho más que eso. Esto ocurre en todos los servicios que desarrollamos y ofrecemos y tampoco tiene que ver con medios del entorno iberoamericano. También ocurre en medios de los más respetados, como por ejemplo cuando en New York Times el mismo que hemos visto que es nuestro Superman y tiene o Germán está está muteado, ¿eh? Te auto muteaste. A ver, espera. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí, escuchamos. Vale, perdón. Entonces, lo que estaba planteando es el New York Times, ¿no? la crem de la crem de los medios de comunicación digitales con un servicio súper exitoso de suscripciones y esto es algo que lo sé porque soy suscriptor y he pasado por ese proceso iniciático de pagar la suscripción y en ese momento preguntarme, ¿no? Como creo que todo usuario se pregunta cuando se suscribe, oye, si quiero cancelar la suscripción, ¿cómo hago? Y ahí es donde uno se entera, con un poco de decepción, que la suscripción se puede dar de alta en un segundo, pero que para darme de baja tengo que hacer una llamada telefónica o mantener un chat con un operador, como en los mejores tiempos de las operadoras telefónicas que se desesperaban por retener a sus clientes. No sé si sigue ocurriendo, pero como cuando te hacían enviar un fax para poder cancelar un abono a un determinado paquete de telefonía y de datos. Esto no es solo privativo de New York Times, pasa también con el World Street Journal, otro medio tremendamente prestigioso y respetado. En ese caso, solo se puede hablar por teléfono, ni siquiera está la opción de utilizar un chat online. Entonces, esta forma de pensar que no es nativa y que tiene que ver con dificultades nuestras como sector para poner al usuario en el centro, emergen en todos los rincones de nuestro producto, independientemente de que seamos grandes, que seamos pequeños, que tengamos recursos, que no los tengamos, siempre en cuanto nos descuidamos, se nos escapa la tortuga. Porque es muy fácil que el usuario deje de estar en el centro del proceso por más que declaremos que sí, que está y que nosotros creemos que estamos pensando en él cuando hacemos las cosas que hacemos. Entonces, los usuarios, por supuesto, no pierden la oportunidad de decirlo. No es que me lo estoy imaginando que piensan así. No hace falta más que leer los mails que nos envían cuando trabajamos en medios de comunicación y opinan sobre los productos que hacemos o simplemente ir al App Store de iOS o a Google Play en Android y ver los comentarios que se dejan sobre la mayoría de las aplicaciones informativas, donde ellos no dejan de vociferar su decepción, donde todavía se siente ese enamoramiento, esa nostalgia del cariño que sentían por esas marcas cuando no eran productos interactivos y por no ser productos interactivos no tenían tantas oportunidades de decepcionar al usuario que estaba del otro lado. Y yo creo que parte de esta decepción tiene que ver con esto, con esta situación de que no estamos asumiendo de que aunque no nos guste, hoy estamos haciendo nuestro trabajo desde empresas que deberían considerarse a sí mismo empresas tecnológicas. Pero, vuelvo al gráfico de Facebook versus el New York Times y la diferencia de escala, digo, es verdad, han sido ingenieros, programadores, gente que no tenía nada que ver con nuestro negocio, los que al final encontraron la vuelta a cómo optimizar esto en el mundo digital, pero quiere decir esto que solo lo han hecho a fuerza de tecnología, es solo la tecnología la condición imprescindible para crecer de esta manera, de una manera tan competitiva y ser productos que generan de una manera tan indiscutible satisfacción en los usuarios como ocurre con Facebook, con Google, con Netflix, con Airbnb, con Spotify, con Twitter. ¿Cuál es el secreto? Solo se trata de tener genios tecnológicos, tener el mejor talento, los mejores ingenieros y ellos van a decidir qué es lo que hace falta. La respuesta es que ni siquiera estas empresas creen eso. Estas empresas saben que la tecnología es imprescindible para ellos y la honran y le dedican una enorme cantidad de recursos y se consideran como dijimos antes a sí mismas empresas primero tecnológicas y luego empresas que se dedican a otra cosa, por ejemplo en el caso de Facebook, Facebook se ve como una empresa de tecnología que se dedica, se ha especializado en ayudar a que los usuarios gestionen sus relaciones interpersonales. No es una empresa de relaciones interpersonales que se apoya en la tecnología. La diferencia no es trivial, es muy importante, pero aún así Facebook sabe que no alcanza con la tecnología, que hay algo más que tiene que servir ¿para qué? Para, por ejemplo, evitar que las posibilidades de la tecnología terminen haciéndose ceder a Facebook a la tentación de añadir funcionalidades que no son realmente necesarias, funcionalidades que podríamos hacer simplemente porque la tecnología lo permite y esa para un ingeniero es una gran tentación. Sin embargo, no vemos que eso ocurra por ejemplo en Apple, ¿no? Ni en Facebook ni en ninguna de estas grandes empresas. Apple, por cierto, es un caso emblemático de empresa que se caracteriza por, si cabe, restar funcionalidades a sus productos en lugar de añadirlas. Son productos técnicamente perfectos pero cada vez tienen menos cosas, cada vez tienen menos botones, cada vez tienen menos jacks, menos conectores para conectar cosas, tienen un montón de limitaciones que probablemente si nos preguntan como usuarios si quisiéramos aceptarlas, si nos gustaría, si pagaríamos más por un producto, con esas características diríamos que no. No sé si nosotros diríamos que estamos de acuerdo en que nuestro teléfono móvil no tenga un conector de audio específico para audio. Probablemente nuestra intuición nos llevaría a decir sí, queremos que tenga un conector específico para audio, nos viene muy bien, ¿por qué no? No nos va a hacer mal, ¿no? Sin embargo, hace años que los iPhone no vienen con ese conector. Seguramente si nos dan la oportunidad como usuarios diríamos que queremos poder reemplazar la batería de nuestro celular y eso es algo que como bien saben ustedes Apple no permite hacer en un iPhone o que nos encantaría si nos preguntaran expandir la memoria del teléfono cuando nos quedamos sin espacio y esa es otra cosa que Apple no permite. Entonces hay hay una serie de pequeñas trampas cognitivas que hacen que no todo lo que se pueda desarrollar tecnológicamente sea lo más adecuado para el usuario con la vuelta de tuerca de que a veces ni siquiera el usuario lo sabe antes de que vea el producto terminado y diga ahora lo entiendo esto realmente es lo que quiero entonces a lo que voy con esto es a que la tecnología por sí sola el saber tecnológico el talento tecnológico es una condición necesaria pero no es suficiente para poder prosperar y brillar en el mundo digital necesitamos por supuesto otra cosa más es algo que estas empresas reconocen y porque lo reconocen lo practican hace muchos años y evidentemente se llama se llama producto por eso creo que estamos llegando al punto en el que en los medios de comunicación estamos entrando en una nueva era donde empezamos a entender eso y nos damos cuenta de que no es solo a fuerza de tecnología que otros se quedaron con nuestra tortuga sino que esa tecnología está gestionada con unos roles con unos criterios con unas maneras de pensar que les ayudan a tomar decisiones mucho más eficientes para las empresas como negocio y mucho más satisfactorias para los usuarios como clientes siempre digo que para comprobar si algo es importante dentro de una empresa lo primero que hay que hacer es mirar su organigrama entonces si nosotros vemos que un tema es importante deberíamos encontrarlo reflejado en el organigrama de esa compañía y cuanto más alto esté reflejado en el organigrama mayor será la evidencia de que esa empresa considera este tema muy importante entonces vamos a aplicar esto al concepto de producto y a ver qué es lo que nos encontramos qué lugar ocupa el producto hoy en las grandes corporaciones digitales nos encontramos existe en todas estas empresas la figura del chief product officer es decir ellos ya han pasado la etapa en la que lo que había era simplemente product managers gestores de producto personas en el nivel medio de la organización haciéndose cargo de cada uno de los productos el concepto de jefe de producto sigue existiendo por supuesto y es crucial pero ya alrededor de esto se ha construido toda una estructura que llega hasta el nivel más alto de la organización el chief product officer reporta directamente al presidente o al consejero delegado de la compañía como podemos ver en el caso de Airbnb y esto ocurre es un patrón que vemos repetirse en cada una de estas corporaciones en Spotify por ejemplo esta persona Gustav Soderström es quien lidera el equipo que decide qué ocurre cuando se termina la playlist que yo he configurado como usuario y qué ocurre cuando se termina la playlist que yo he configurado como usuario pues por defecto lo que ocurre es que se siguen reproduciendo canciones que una inteligencia artificial determina que son similares a las que yo venía escuchando ese tipo de decisiones no vienen de una visión que ha tenido el fundador de la compañía o de que hayan visto que el principal competidor de Spotify lo tenía no son esos los razonamientos con los que sí estamos muy familiarizados en el mundo de los medios los que llevan a poner a un equipo a trabajar en este tipo de cosas es la investigación de la audiencia es trabajar con usuarios y es convencerse mediante prueba y error de que ese es el camino correcto es decir que de que ese es el camino correcto y de que además si no es el camino correcto habrá una forma de medir si estamos obteniendo el resultado esperado para que en caso de que no lo estemos obteniendo podamos dar marcha atrás y probar una hipótesis distinta para ir mejorando el producto así de manera gradual existe la misma figura en Netflix Greg Peters que es quien lidera el equipo que decidió que no necesitamos hacer clic en una serie o un programa de televisión en Netflix para que se empiece a reproducir ante nuestros ojos simplemente cuando estamos recorriendo la oferta en el catálogo tenemos que quedarnos unos segundos detenidos frente a la promoción del producto y va a empezar a reproducirse por sí sola y el mismo proceso mental de tener un equipo que trabaja con usuarios hace pruebas y errores está detrás de este tipo de estructuras no solo los grandes que conocemos todos sino empresas más pequeñas pero que están teniendo un crecimiento muy rápido en algunos sectores como en el de las videoconferencias y el trabajo en grupo como Slack también tiene su Chief Product Officer incluso Google su actual número uno su consejero delegado Sundar Pichae es el anterior Chief Product Officer de Google lo que quiere decir que el concepto de producto es ya tan respetado en estas empresas que tienen una larga tradición de reverencia hacia los ingenieros sin embargo a pesar de esto la figura del responsable de producto ya es tan respetada que incluso existe la posibilidad de que el track de producto el carril profesional de producto te lleve como ejecutivo al máximo nivel directivo de la compañía y finalmente como decíamos en Facebook estos temas están muy 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 integrados y tenemos a Chris Cox que es una especie de Mick Jagger de los productos digitales el empleado número 13 de Facebook que conoce todos los rincones de la compañía y como pueden ver con su salario que entre diferentes tipos de compensaciones supera los 60 millones de dólares estamos hablando de una figura crucial para la estrategia de Facebook esta es la persona que con el trabajo de su equipo hizo girar evolucionar a Facebook de ser un simple libro de rostros digitales donde podía ver las fichas personales de mis amigos a convertirse en un auténtico diario digital diario familiar de mi vida de mis relaciones y de mis amigos donde puedo ver en tiempo real lo que está ocurriendo con todos ellos sin importar donde se encuentren ese cambio que supuso un salto conceptual enorme y que disparó la popularidad de Facebook lo gestionó Chris Cox trabajando con lo que en aquel momento era un incipiente equipo de producto buenas noticias los medios de comunicación no están al margen del proceso ya están empezando a entender que esto ocurre y por supuesto quienes lideran los que en economías más desarrolladas y con marcas de mucho renome internacional están interesados en tener el liderazgo habíamos hablado de New York Times en New York Times tiene Alex Hardiman que es Chief Product Officer del periódico y que curiosamente viene de Facebook empezó como periodista luego estuvo un tiempo en Facebook y finalmente volvió a New York Times pero esto pasa también en The Washington Post pasa en Shipster pasa en el Financial Times en el Financial Times pasa algo muy interesante en la sesión de la semana próxima vamos a hablar de organización de roles de cómo tiene que ser una organización de producto de quién reporta a quién cómo es la relación con la redacción y con otras áreas y aquí pasa una cosa muy interesante que es que la responsable no solo lleva el área de producto sino que también lleva tecnología no porque sea una persona de perfil tecnológico todo lo contrario es una persona con una carrera hecha en producto esto quiere decir que el Financial Times ya no considera el producto como una digamos un derivado de la tecnología es una cosa que ocurre a veces por ejemplo en unidad editorial mi trabajo estaba dentro del departamento tecnológico sino que aquí ya han dado la vuelta al concepto y consideran que es la tecnología la que debe estar subordinada al producto yo no sé si es el razonamiento correcto en todo caso lo que celebro es la comprensión de que el producto es un tema que tiene que ser tratado con mucha con mucha importancia y con mucha con mucha jerarquía Andrés no sé si hay preguntas que te parezca que deberíamos ir compartiendo ahora para poder pasar ya a otra parte sí bueno hay varias preguntas algunas las fuiste respondiendo o ya prometiste respuestas para la semana que viene así generamos una buena una buena expectativa para la semana que viene nos preguntaban al comienzo cuál es el perfil de Product Manager para la industria de medios creo que toda tu explicación está girando en torno a esta cuestión bueno si querés aportar algo hay otra pregunta digamos que se vincula más con lo que estás diciendo respecto del New York Times cómo optimizar en un medio los recursos humanos para poner en marcha el desarrollo de productos de forma profesional sin la billetera del New York Times creo que también diste algunas puntas de eso y hay otra pregunta también vinculadas con la ruta de aprendizaje que debe hacer un periodista para convertirse en Project Manager o Product Manager creo que por ahí creo que tenés un buen paquete de comentarios o de preguntas para hacer una primera escala vale efectivamente es algo que tenemos previsto tratar más a fondo en la sesión de la semana que viene pero me parece que es lógico son cosas que cuando uno se mete en el tema le saltan naturalmente entonces no quisiera dar largas como decimos acá y me gustaría dar algunas pildoritas por lo menos de mi experiencia yo es verdad que he trabajado en un grupo grande donde he tenido la oportunidad el privilegio de desarrollar un equipo de producto pasé por todas las etapas desde la incomprensión más extrema casi diría agresiva hasta hasta el apoyo muy fuerte muy decidido pero creo que todos tenemos un denominador común grandes y pequeños todos estamos atravesando una crisis una transición económica muy difícil entonces nadie está tirando manteca al techo vale entonces incluso nosotros en una empresa con casi 1500 empleados el equipo de producto y me refiero solo a los jefes de producto teníamos cinco para trabajar para todas las marcas de la compañía que son tres grandes periódicos un conjunto importante de revistas una radio y algunos negocios accesorios más entre ellos uno de formación entonces realmente estábamos muy limitados entonces yo creo que por supuesto que hay que escalar al tamaño de la billetera de cada uno pero que en todos los casos siempre se puede hacer algo partiendo de la base de que si el tema es importante tenemos que aceptar que tiene que estar visible en la organización digo nadie se plantea a nuestras organizaciones por muy pequeñas que seamos en no tener un abogado para tratar los temas legales o no tener un jefe de publicidad para poder vender nuestros anuncios yo creo que con el producto pasa lo mismo no es un trabajo para los ratos libres no es un trabajo para que haga una persona de marketing o alguien en la redacción por las tardes cuando termina de cerrar sus contenidos es un trabajo de tiempo completo que no solo es un trabajo de tiempo completo sino que requiere una forma de pensar que es contradictoria con las otras el periodista está en la actualidad está pensando en el minuto a minuto y esa forma de pensar para la que está especialmente entrenado no es particularmente la mejor para tomar decisiones que van a tener impacto en las funcionalidades de un producto durante meses o años requieren otro tipo de punto de vista y de foco luego sobre el tema de cómo perdón no no cerra 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 la respuesta hay otra pregunta más y después te dejamos continuar dale adelante si lo que decía es por supuesto al final uno tiene que remangarse y decir mira yo busco a la gente fuera y ficho product managers hechos que eso es muy complicado porque recién ahora empieza a haber especialistas de producto para medios de comunicación o los formos yo mismo o ficho gente de fuera y la formo o tomo gente de la empresa y la convierto mi experiencia en ese sentido es muy positiva porque no hay un título universitario de product manager entonces no queda más remedio que trabajar y a mí me ha tocado trabajar partiendo de base con gente que eran ingenieros gente que venía del mundo del marketing gente que venía del periodismo gente que venía de áreas administrativas y en todos los casos provisto que esas personas tienen ciertas cualidades al final se terminan haciendo product managers de la misma manera en que no hay un solo paquete de habilidades para ser un buen futbolista hay buenos cabeceadores buenos goleadores buenos defensores se pondrán en diferentes puntos de la cancha cada uno con su estilo pero todos pueden ser futbolistas y todos en ese sentido pueden ser product managers hay otra pregunta que bueno iba en línea con lo que planteaste que era un dilema no resuelto hay un micrófono prendido por ahí que vamos a apagar ahí está digo que hay un dilema no necesariamente resuelto que dista algunos ejemplos inclusive que nos plantea Renata dice tenemos que asumir como empresas tecnológicas la responsabilidad producto de noticias en qué área debería estar tecnología redacción o un híbrido y si es un híbrido a quién responde o cómo interactúa y yo según lo que entendí de lo que dijiste antes no hay una fórmula acabada y las empresas los casos que mostraste seguramente tienen respuestas diferentes y también prometiste hablar de esto la semana que viene pero si podés empezar a delinear una respuesta en ese sentido estaría bueno gracias claro por supuesto la respuesta es doble por un lado yo creo que hay que hacer un ejercicio de separar cosas y que ese ejercicio puede ser traumático en algún momento puede generar fricciones pero a la larga los equipos lo entienden o sea puede ser que la redacción históricamente esté muy acostumbrada a tomar decisiones sobre determinadas áreas que hoy de repente se han vuelto complejas tecnológicas interactivas entonces son demasiado desafiantes para ellos pero una vez que damos ese paso con el tiempo el propio equipo lo agradece porque le permite enfocarse con mucha más claridad y mucha más potencia intelectual en lo que es el núcleo de su actividad que en este caso es la producción de contenidos de calidad hacer mejores investigaciones conseguir las mejores primicias verificar las fuentes como corresponde entonces eso por un lado por otro lado esto significa que esos departamentos donde ya no recibe lo que lo que antes estaban acostumbrados a gestionar están fuera del proceso de decisión no porque una de las características emblemáticas del pensamiento de producto es el trabajo colaborativo entonces en ese sentido el Product Manager no es el que decide no es el que tiene la última palabra es el que coordina el input la información los puntos de vista de todos los departamentos para llevarlos alineados junto con los objetivos del negocio y las necesidades del usuario y tratar de volcar todo eso en un producto por supuesto que desde el punto de vista de cada uno de esos departamentos es difícil que sea plenamente satisfactorio por eso el trabajo del Product Manager es tan sufrido y tan esforzado pero digo esto no va simplemente a un tema político de quién es el que decide a dónde se van estas funciones se trata de redistribuir las tareas para trabajar mejor como equipo de hecho si la organización aunque se llame a sí misma organización de producto no es capaz de trabajar colaborativamente no deberíamos considerarla una organización que está realmente inscrita en esto que llamamos pensamiento de producto o product thinking están digamos haciendo el ritual pero no están participando del espíritu de la idea genial continuamos simplemente aportarle a toda la gente que está conectada que ahí Sebastián Espiño nos compartió un link de un curso y nos comentó también que la UTN tiene un curso de gestión ágil de productos así que interesante tenerlo presente te dejamos continuar y después volvemos con más preguntas gracias sí en esa línea también justo coincide que lo que quería contar ahora es que como para completar esta idea de que el sector está cambiando no solo está pasando en cada uno de los medios sino que en las organizaciones sectoriales estamos viendo ya pasos muy decididos a trabajar el tema de producto de manera dedicada ha nacido en el curso del año pasado la News Product Alliance la alianza de noticias de especialistas de producto en organizaciones de noticias la INMA la International News Media Association ya tiene una iniciativa exclusivamente dedicada a temas de producto como por ejemplo tiene otra dedicada a datos ahora tiene una de producto la Google News Initiative realiza una serie de talleres comentando más o menos estos conceptos también abiertos sobre todo para medios pequeños y medianos y por supuesto tenemos este propio evento el hecho de que ADEPA y el Facebook Journalism Project hayan incorporado a esta edición de evolución 2021 producto como un tema con toda esta dedicación de obras y de mentorías indica que realmente algo está pasando y que este es el momento adecuado hay muchísima oferta ahora de cursos online hay buenos libros sobre el tema luego podemos compartir algunos pero como decía la mayoría de ellos están en inglés pero en cualquier caso hay muchos puntos por donde empezar y avanzar yo creo que por redondear estamos en como en una nueva fase los medios de comunicación han ido incorporándose a diversas olas y han tenido que modificar sus organizaciones para poder encajar esos nuevos desafíos de las plataformas digitales y así como en más o menos por 2005 cuando Google se estableció como el buscador dominante empezó la obsesión por el SEO y eso marcó el desembarco de los equipos de SEO en las redacciones y quizás cinco años más tarde cuando fue liderado por Facebook el boom de las redes sociales llegó el tema del rol del community manager también imprescindible en el mundo redaccional cinco años más tarde podríamos decir que no sé si cinco años pero yo creo que más o menos alrededor de 2015 es cuando al sector de medios llega claramente el mensaje de que para progresar en esta transformación de negocio que estamos haciendo es imprescindible trabajar con datos en gran escala y comienza el tema del Big Data de la analítica avanzada y eso impacta de dos maneras en las redacciones por un lado la creación de equipos de Big Data tratando de encontrar patrones de comportamiento en los usuarios que permitan desarrollar nuevas líneas de negocio fuera de la redacción dentro de la empresa pero fuera de la redacción y en las propias redacciones el surgimiento de los especialistas en datos de los especialistas en visualizaciones de datos las nuevas formas narrativas y las visualizaciones de datos avanzados que se apoyan mucho en ese conocimiento de los números para poder contar transmitir los contenidos de una manera más interesante así como vimos esas olas yo me atrevería a decir que estamos llegando a la cuarta ola que es la ola del producto entonces vamos a ver específicamente en qué consiste qué es lo que se esconde detrás de esta palabra tan sencilla tan común una de las cosas más resbaladizas que tiene esta disciplina es que hemos escogido para denominarla una palabra que es muy antigua es muy simple ya venía del mundo de los negocios tradicionales y que para colmo en el mundo digital en el mundo de los medios perdón la verdad es que genera un poco de rechazo porque producto suena algo que hemos empaquetado comercialmente como que estamos tratando de venderle algo a un cliente y que no hay espíritu detrás de eso suena a industrialización suena a fábrica de churros en gran escala entonces a mí me consta porque lo he vivido hablando diciendo mira esto es el pensamiento de producto y he visto a periodistas rechazando el concepto porque a priori les suena mal es engañoso pero no es esa la idea la idea cuando hablamos de producto es compartir una manera de pensar que en mi opinión se dirige a través de cinco principios y vamos a verlos vamos a ver esos principios vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplican en la vida real y vamos a ver en qué punto estamos y qué tan difíciles son o no de incorporar el primero por supuesto el usuario el pensamiento de producto tiene un credo inamovible que dice que el usuario debe estar en el centro del proceso y esto ya dijimos que es difícil y que es muy fácil olvidarlo mañana un problema de presupuesto un problema de fechas el competidor saca una funcionalidad que yo no tengo y ya está me olvidé del usuario estoy corriendo como loco para tener algo que estoy desarrollando sin haber pensado realmente si el usuario lo necesita después segundo principio inamovible decisiones basadas en datos tenemos que tomar decisiones basadas en datos tercer principio inamovible nos inspiramos en la tecnología y aquí el juego que hablábamos antes la tecnología es imprescindible pero no es suficiente en ese sentido no se trata de que seamos liberados por la tecnología no es que miramos lo que se puede hacer y luego en función de lo que es técnicamente posible nos ponemos a pensar a inventarnos productos para que eso tenga salida es al revés identificamos necesidades de los usuarios y para resolver esas necesidades nos inspiramos en la tecnología para encontrar respuestas a esos problemas pero si encontramos maneras menos vanguardistas y más sencillas de resolver el problema del usuario sin necesidad de tirar de la tecnología de la última hora pues tanto mejor ese es el pensamiento del producto no usar la tecnología porque sí sino siempre tratar de utilizar la solución que es más eficiente para nosotros y que es más satisfactoria para el usuario este concepto Team Empower perdonad que lo ponga en inglés lo vamos diciendo aquí en lo voy traduciendo según lo contamos pero creo que las expresiones originales en inglés tienen una potencia importante la idea es equipos empoderados y lo que está diciendo es que el desafío de la cultura de producto pasa porque la organización deje de guiarse por decisiones de producto decisiones de funcionalidades tomadas al más alto nivel de la compañía es decir lo que se está pidiendo es que los máximos niveles directivos confíen en sus equipos y los empoderen les den los datos que necesitan les den la tecnología les den la capacidad de investigar y de explorar las necesidades de los usuarios y confíen en esos equipos estoy hablando de equipos de tecnología de equipos de diseño de equipos de redacción de equipos de marketing y por supuesto de equipo coordinador de producto para que con todas las informaciones esas posibilidades esos recursos decidan cuál es el producto que hay que hacer para lograr el equilibrio entre la misión que tenemos como organización editorial el negocio que tenemos que hacer como empresa y las necesidades que el usuario está esperando que lo resolvamos ¿vale? entonces este paso es quizás el más difícil y el quinto principio tiene que ver con una derivada de esto es un corolario que es basados en resultados enfocados en resultados es decir lo que estamos pidiendo es que desde el pensamiento del producto la organización no mide el resultado de los equipos por la cantidad de productos que lanzan o la cantidad de funcionalidades nuevas que han hecho en el año es decir no mido si fuera un equipo de construcción de edificios no los mido por cuántas paredes levantaron o por cuántos edificios construyeron sino que los mido realmente por cuánto lograron acercarse a los objetivos que la compañía tenía en términos de negocio entonces estamos hablando de un círculo virtuoso en el que el nivel superior de la compañía se concentra en definir claramente cuáles son los objetivos económicos los resultados económicos que queremos lograr o los resultados que queremos lograr en cuanto a satisfacción del usuario a número de clientes a engagement a nivel de conexión que la gente tiene con nosotros y después le damos recursos a los equipos y los dejamos en libertad para que haciendo este trabajo que no se puede hacer en los ratos libres no se puede hacer ni en los ratos libres de la redacción ni en los ratos libres del director general para que esos equipos coordinados por la función de producto decidan libremente con empoderamiento cuál es el producto más eficiente para acercarnos a esos objetivos por supuesto empoderamiento con responsabilidad es decir todas estas empresas que estamos hablando tienen modelos en los que premian a los usuarios perdón premian a los empleados cuanto más el resultado de su trabajo se acerca a los objetivos planteados entonces estos son los elementos que se quieren lograr que son centrales en un pensamiento de producto y si tuviera que decir en qué punto estamos o cómo reacciona la gente en el sector de medios cuando les cuento que estos son los principios fundamentales a partir de los que podemos construir una cultura de producto yo diría que hay como dos grupos en estos cinco principios para dividirlos por un lado están aquellos que por lo menos a nivel de titular caen bien que son es muy difícil que te encuentres hoy alguien que te diga por lo menos en público que no está de acuerdo con esos principios porque son sería políticamente incorrecto decirlo y después hay otros que son más complicados porque pegan de lleno en una cultura que está bien que es una cultura que funcionó muy bien durante mucho tiempo pero que ahora está siendo desafiada y que estamos viendo que está siendo desafiada porque sabemos efectivamente que los que se quedaron con nuestra tortuga razonan de esta manera vale entonces yo pondría en verde como vemos en la diapositiva aquellos conceptos que son más fáciles de digerir en nuestra cultura tal como es hoy yo creo que es muy difícil que alguien diga no mira a mí no me interesa que el usuario esté en el centro o creo que no hay que tomar decisiones basadas en datos o me parece que tenemos que pasar de la tecnología que no es muy importante que nuestro trabajo siempre es el mismo ese tipo de cosas en general se aceptan lo que no siempre se acepta son las consecuencias de esto cuando uno dice bueno pero ojo que si vamos a tener al usuario siempre en el centro del proceso esto quiere decir que tu empresa tiene que tener recursos para esto tiene que estar organizada para mí la pregunta siguiente cuando alguien me dice si estoy de acuerdo el usuario tiene que estar en el centro la pregunta siguiente bueno y cada cuánto hablas con los usuarios quienes hablan con los usuarios lo hacen de una manera organizada se distribuye esa información se consolida tenemos puntos de contacto frecuentes hacemos entrevistas personales hacemos encuestas online analizamos los datos de Google Analytics no sólo para saber cuántas páginas vistas hicimos sino cuáles son los patrones habituales de comportamiento eso es lo que nos permitiría tener evidencia de que realmente no sólo estamos de acuerdo con el concepto sino que además lo ponemos en práctica lo mismo con los datos y con la inspiración de la tecnología como decíamos en rojo pongo a los principios que son un poco más difíciles de absorber porque suponen un cambio cultural muy grande esta decisión del equipo directivo se ocupa de definir objetivos de negocio y una orientación estratégica y los equipos de producto los equipos más operativos son los que toman las decisiones de los productos que hay que hacer de las funcionalidades que hay que desarrollar o de las que no hay que desarrollar y al final se mide si el trabajo ha sido bueno en función de los resultados obtenidos y no de la cantidad de paredes que hemos levantado entonces si donde que es lo que creo que ocurre al final que en la práctica en la mayoría de las organizaciones lo que vemos es que si trabajamos con datos pero estamos ahogados en datos como no arrancamos el ciclo con el usuario nos amullimos en la piscina de los datos y no sabemos por dónde empezar digamos estamos persiguiendo como quien caza mariposas en un océano de información y nos cuesta mucho entender qué es lo que hay que mirar y ahogados en datos a veces salimos como locos detrás de la última tecnología porque nos parece que nuestro competidor la tiene y por lo tanto nosotros tenemos que tenerla aunque no sabemos muy bien si realmente le resuelve un problema al usuario o no para poder mantener esa presión y lograr sacar las cosas a tiempo necesitamos salir de un modelo de gestión por objetivos un modelo de empoderamiento a un modelo de micromanagement de microgestión equipo para que me entregues la mayor cantidad de cosas posibles porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas en internet y las necesitamos a todas tenemos que estar en Snapchat tenemos que estar en TikTok tenemos que tener historias en Instagram tenemos que tener historias en nuestro propio sitio web tenemos que estar preparados para todo tenemos que tener aplicación nativa tenemos que estar en web móvil tenemos que tener muchísimas newsletters automáticas y curadas etcétera entonces la única forma de mantener la productividad necesaria es mediante una microgestión que es lo contrario del empoderamiento y eso nos lleva a que en lugar de estar enfocados en resultados estemos enfocados en funcionalidades medimos al equipo por la cantidad de cosas que nos entrega y cuando hacemos eso por supuesto ¿quién pierde? perdemos nosotros pero sobre todo perdemos nosotros porque pierde el usuario porque lo hemos olvidado en esa carrera ahogados entre los datos persiguiendo las tecnologías para copiar a nuestros competidores nos hemos olvidado de hablar con ellos y creemos que estamos practicando el pensamiento de producto pero en el fondo no lo estamos haciendo entonces ¿cuál sería un ejemplo de pensamiento de producto aplicado en positivo? donde estos principios se verifica que funcionan y que pueden dar lugar a estrategias de producto ganadoras me gustaría poner un ejemplo de hace unos años de Netflix es una funcionalidad que realmente existe y lo que vamos a hacer es una especie de ingeniería inversa que es decir cuál es la funcionalidad y a partir de ahí ir hacia atrás y deducir cuál es el mecanismo interno por el cual una empresa como Netflix que es un gran defensor de los conceptos de producto que además ha escrito mucho sobre este tema y hay libros publicados donde se ve que efectivamente está la forma en la que ellos trabajan vamos a poder ver cómo se llega a una funcionalidad aplicando los principios del pensamiento del producto entonces partimos de los objetivos ¿vale? la empresa tiene unos objetivos que comunica a nivel estratégico y un objetivo de los varios no muchísimos porque hace falta foco pero un objetivo de los varios que podría haber dado el equipo directivo es necesitamos aumentar en un 10% los minutos vistos por usuario en el curso del año 2017 pongo 2017 porque es el año en el que se produjo en el que se lanzó esta funcionalidad que quiero comentar ¿qué hace el equipo de producto cuando recibe el empoderamiento para avanzar en la consecución de este objetivo fundamental el primer paso de toda organización de producto una vez que recibe los objetivos es lanzarse al conocimiento del usuario entender qué piensa el usuario con el producto cómo se siente cuáles son sus patrones de comportamiento a través de encuestas a través de entrevistas a través del análisis de las métricas principales y de repente puede ocurrir que surja que se observan patrones de consumo de películas y de series que tienen que ver con que el denominador común es la presencia de un actor o de una actriz de la cual ese usuario es fanático y de repente Netflix descubre el equipo de producto de Netflix descubre que ese es un patrón bastante persistente y eso lo puede hacer porque tiene acceso a datos y efectivamente el equipo de datos cruzando información que dice efectivamente existe este patrón de comportamiento podemos ver que hay determinadas en una cantidad significativa de usuarios hay una repetición bastante significativa de determinados artistas lo que sugiere que hay una relación de favoritismo que podemos explotar y además podríamos obtener el listado de cuáles son los actores favoritos de cada uno de los usuarios para tomar decisiones en tiempo real sobre ellos inspirándose en la tecnología trabajando todos juntos el equipo de producto interactuando con el equipo de tecnología descubre que el estado actual de la inteligencia artificial y de la edición automática de imágenes les permitiría modificar imágenes por ejemplo las de la ficha de las películas o la ficha de las series de manera en tiempo casi real y de manera automática sin intervención humana y en ese punto es donde con el objetivo de la empresa la necesidad del usuario identificar la necesidad en el sentido de interés de algo que al usuario le está generando un interés manifiesto los datos y las posibilidades tecnológicas el equipo empoderado puede decir ¿y qué tal si alteramos automáticamente los afiches que está mirando el usuario para que si está la actriz que es su favorita aparezca destacada en el afiche casi como si fuera la actriz principal esto es algo que efectivamente ocurre que ocurre hoy hay un artículo el código QR en la diapos les permite ir a ese artículo donde explican cómo lograron hacer esto ¿vale? y hoy ¿qué ocurre? que si uno es fanático de Uma Thurman y está planteándose ver Pulp Fiction el afiche probablemente se construya con una imagen de Uma Thurman en esa película y si uno tiende a ver más películas de John Travolta entonces el afiche de Pulp Fiction se creará al vuelo en tiempo casi real editando una imagen con la cara de John Travolta entonces a veces es más fácil pensar en este tipo de ejemplos en el en este tipo de ejemplos en el mundo de los grandes digitales como Netflix o Spotify sería viable ¿cómo sería un ejemplo de esta manera de pensar aplicada al mundo de los medios? entonces para demostrar que esto es posible me gustaría compartir con ustedes otro ejemplo que tiene que ver con algo que hicimos en Unidad Editorial también hace unos años donde la principal diferencia hay que reconocerlo es en el tema del empoderamiento nosotros teníamos una organización de producto que estaba dentro de un departamento de tecnología y teníamos y teníamos niveles de empoderamiento irregulares desiguales a veces teníamos muchas posibilidades de desarrollar cosas bajo nuestros criterios por supuesto poniéndonos de acuerdo con todo el equipo muchas otras veces teníamos que implementar lo que nos decían que implementáramos porque era así porque era una una orden que venía de abajo porque había que tenerlo porque lo tenía nuestro competidor por ejemplo pero había ocasiones en las que podíamos desarrollar cosas a partir de objetivos similares a que acabamos de ver en el ejemplo de Netflix entonces vamos a a partir del mismo punto y vamos a a pensar que el objetivo es el mismo aumentar en un 10% los minutos vistos por usuario en el año entonces claro nosotros observamos y esto es verdad nosotros lo vimos hablando con nuestros usuarios realizando entrevistas realizando encuestas y analizando los patrones de tráfico detectamos que hay un tipo de usuario al que que reserva para nosotros un momento de la mañana entre las 7 las 6 8 de la mañana en el que se desplaza al trabajo en metro o en transporte público o en tren suburbano y sufre porque la conexión se corta entonces se corta porque aunque el metro de Madrid es un metro que funciona muy bien y tiene wifi en casi todas las estaciones puede ocurrir que funcione irregularmente y que en algunas estaciones se corte y eso frustra la experiencia del usuario justo en ese momento él tenía reservado para nosotros para informarse el momento principal del día para él esos 20 minutos de computing de desplazarse desde el hogar hasta el trabajo que son en los que nosotros somos la herramienta que él necesita para satisfacer esta necesidad cotidiana y en ese momento justo la herramienta no funciona no funciona por algo que sea ajeno a nosotros ¿cómo podemos arreglarlo? ¿qué podríamos hacer para aumentar la satisfacción y que esta satisfacción haga que su usuario tienda a pasar más tiempo con nosotros? entonces trabajando con los datos confirmamos con nuestro departamento de analítica que efectivamente hay un pico importante de usuarios móviles entre las 7 y las 9 en días laborables lo que denota que muy probablemente correspondieran con ese escenario que habíamos detectado en las encuestas con usuarios individuales y en ese momento hablando del problema con el equipo técnico en estas discusiones conjuntas lideradas por el equipo de producto pero donde todos participan y todos tienen la oportunidad de decidir nos comentaron que hay una tecnología un conjunto de tecnologías en realidad que se llama PWA y que permite tener un control muy preciso de lo que ocurre entre el navegador del usuario y el servidor de nuestra empresa que puede funcionar como una especie de árbitro que regula el tráfico que sabe si la conexión está abierta que sabe si se ha cortado sabe cuál es el ancho de banda de esa conexión y puede parar o precargar cosas y lanzarlas de manera inteligente en función de lo que necesite entonces combinando todo esto el objetivo el conocimiento del usuario los datos y las posibilidades tecnológicas planteamos qué pasaría si hiciéramos con esta tecnología una web donde una versión de la web donde se precargaran de manera pasiva los artículos sin que el usuario tuviera que hacer nada los artículos de la portada cuando el usuario llega a la portada se empiezan a precargar silenciosamente de modo que incluso cuando se corta la conexión si eso ocurriera nosotros podríamos permitirle que siga navegando por supuesto que para dejar la experiencia fina tuvimos que hacer pruebas con usuarios preparar un diseño especial porque era importante que el usuario entendiera lo que estaba pasando que le estábamos mostrando una versión offline precargada de un artículo era importante que le informáramos que se había cortado la conexión era importante que le informáramos cuando la conexión se recuperaba también era importante ser capaces de medir lo que el usuario hacía mientras no había conexión hacer que ese Google Analytics siguiera funcionando recogiendo datos de manera asíncrona para luego subirlos cuando volviera la conexión efectivamente esto fue algo que decimos de manera experimental no se llegó a desarrollar como una funcionalidad para el gran público pero había una web separada que creo que todavía existe pwa.mundo.es pero no sé si estará funcionando a pleno pero creo que es un ejemplo interesante de cómo con un pensamiento del producto se pueden ir enfocando uno a uno problemas concretos para hacer que la experiencia del usuario tenga una satisfacción que vaya más allá de la calidad que damos por descontada que tiene nuestro contenido Germán entonces Germán perdón no perdón acá Jessica Jessica Rizo nos planteaba si podrías dar ejemplos en medios de inteligencia artificial relacionada con la edición de imágenes un poco el ejemplo de Netflix entiendo que vos lo mostraste como una especie de recorrido metodológico no tanto por la edición de imágenes sino por el por el uso de las cinco variables para el diseño del producto sí pero no obstante eso la pregunta es interesante y creo que apropiada yo creo que en temas de inteligencia artificial hay mucho todavía hay mucho verso todavía hay mucho interrero y muchas de las cosas que se nos venden como que están maduras en el fondo no lo están y lo que se está haciendo es usarnos como una especie de beta testers en escala masiva porque los que utilizan esas tecnologías saben que tienen que que la única forma de alcanzar el nivel industrial de perfección retenido es lanzando los productos masivamente para que haciendo pruebas y ahora en gran escala la inteligencia artificial llegue a ser en gran excelencia no obstante eso hay dos campos donde la evolución es espectacular uno de ellos es el de la conversión de la comprensión de lenguaje natural que un sistema pueda entender el texto entender lo que dice una persona convertirlo a texto y tomar decisiones en función de eso ahí es extraordinario y lo puede comprobar cualquiera utilizando el sistema de traducción a texto de google docs por ejemplo o de whatsapp o del iphone ya casi que no hace falta escribir uno puede editar cosas y la calidad con la que esas cosas se transcriben es muy elevada y el otro tema es precisamente lo que comenta Jessica que es la edición de imágenes la edición de imágenes basada en inteligencia artificial ha avanzado extraordinariamente y esto es lo que permite que exista el face ID en iphone que solo con mirar nuestra cara en un momento la escanea con la cámara de fotos y por más que tengamos anteojos o no los tengamos o nos dejemos barba o tengamos un gorro nos reconoce y no se equivoca nunca entonces una cosa que se me ocurre que sé que existe yo no la he visto en funcionamiento pero sé que existe es que el grupo globo en brasil desarrolló un producto de código abierto que es capaz de editar automáticamente las fotos editoriales en función o sea de hacer el recorte en función de donde se encuentra la cara del protagonista de la imagen ¿vale? que hasta ahora creo que todos sabemos muchas veces eso requiere un trabajo manual o semi manual bastante importante por parte de las redacciones ¿no? traigo la foto del proveedor porque es una foto de Reuters o es una foto de un fotógrafo de nuestro equipo pero es una foto que viene en unas medidas que no coinciden con las medidas que tengo en la plantilla de mi página entonces tengo que hacer un recorte manual hay CMS que ayudan a hacer esos recortes de manera más ágil pero lo que hizo el grupo globo fue analizar con un sistema de inteligencia artificial las fotos para detectar donde está la cara y en función de eso poner ahí el centro de la imagen y hacer el recorte automáticamente en función de eso entonces esta es una de las aplicaciones que podría existir que por cierto esto viene bien para compartir que cuando hablamos de productos no solo hablamos de productos que se hacen para usuarios externos también se puede aplicar el pensamiento de producto para el desarrollo de productos internos como puede ser el gestor de contenidos el CMS o incluso herramientas que puede utilizar nuestro equipo para la atención de los clientes o de los suscriptores ¿no? de hecho casi que es más fácil en el sentido de que los usuarios están a mano los tenemos dentro de la empresa por lo tanto hacer encuestas con ellos hacer entrevistas hacerlos participar de test para que prueben versiones tempranas de nuestro producto para que vean cómo son los prototipos es mucho más sencillo que si tenemos que salir afuera y trabajar con los usuarios de la gran audiencia del medio no sé Andrés si había alguna otra cosa o... hay una pregunta más que nos pregunta nos plantea David Muñoz ¿cuál es posible sería usar Machine Learning para agilizar algunas partes de estos procesos? dice David sí y precisamente un ejemplo es el que acabamos de comentar el de la edición de imágenes que por cierto eso si lo buscamos hay un sitio que se llama GitHub GitHub.com que es un sitio donde se suben los desarrollos de código abierto y donde el grupo Globo está como usuario como contribuyente y supongo que todavía estará el proyecto ahí de todos modos voy a buscarlo y luego lo compartiré con todos donde está este software es un software de código abierto quiere decir que se puede descargar y utilizar está disponible para todo el mundo este software de revisión de imágenes y ahora cuando pasemos a la siguiente a la última parte hay un ejemplo que les voy a contar del mundo donde también se utilizó inteligencia artificial para la resolución de una funcionalidad concreta que queríamos hacer un producto para que el usuario pudiera gestionar con su voz la lectura de noticias para poder dar órdenes mediante la voz y para eso utilizamos inteligencia artificial y ese es otro ejemplo en el que yo creo que está la tecnología bastante madura como para utilizar ejemplos específicos hay muchísimos pero yo diría a grandes rasgos para mí las dos áreas más fructíferas para explorar son aquellas que tengan que ver con edición de imágenes o con conversión de voz a texto esas son las dos áreas que para mí en este momento son más sólidas relacionadas con temas de inteligencia artificial entonces hemos visto cuál es el problema hemos visto que hay esperanzas porque vemos cómo los nativos digitales se dotan de una estructura de producto y un pensamiento de producto al más alto nivel de la compañía hemos hablado a alto nivel de qué consiste esta estructura este pensamiento de producto cuáles son esos cinco grandes principios y cómo se pueden utilizar para generar funcionalidades concretas y útiles para satisfacer a los usuarios ahora vamos a dar un pasito más viendo las cosas que necesitamos hacia adentro que necesitamos organizar para poder cubrir ese abismo que hay entre los objetivos de la empresa y los productos que lanzamos cómo hacemos cómo damos ese salto entre una cosa y otra entonces yo creo que necesitamos cuatro grandes bloques en principio la empresa necesita una base sólida necesita grandes conceptos compartidos y entendidos por todos los miembros del equipo que guíen el comportamiento que tenemos en todos los niveles de la organización y para esto están conceptos que probablemente algunos de ustedes ya conozcan como la declaración de misión los principios o los valores de la compañía y contar con una visión de producto por otro lado hace falta una organización adecuada que es lo que vamos a ver sobre todo en la siguiente sesión en la del miércoles próximo pero aquí vamos a comentar a grandes rasgos hace falta un mecanismo claro para que la empresa pueda saber en todo momento qué objetivos se está comunicando cuáles son los objetivos y cómo se traducen en productos y cómo medimos si esos productos están cumpliendo con los objetivos que teníamos y finalmente el equipo de producto en sí necesita una metodología clara que le convierta en algo así como una máquina de convertir problemas problemas de los usuarios en soluciones manifestadas en productos o en funcionalidades entonces vamos primero a lo de la base sólida tenemos estos tres grandes entregables misión valores y misión de producto la misión y los valores son muy conocidos en el mundo corporativo son cosas de las que se habla mucho se habla mucho sobre todo en clases no todos se toman el trabajo de declarar su misión y sus valores pero yo creo que son muy importantes es muy difícil si uno no tiene eso después es muy difícil avanzar y tomar decisiones más detalladas en los medios de comunicación no es tan tan raro no es tan no es tan difícil encontrarse con misiones y con valores porque está en la propia naturaleza de los emprendimientos periodísticos en general esos emprendimientos nacen de un momento de iluminación de entusiasmo de un grupo de gente que cree que hay una manera distinta que hay que contar ciertos temas entonces en ese impulso fundacional suele haber documentos iniciáticos como manifiestos o cartas fundacionales y es fácil encontrar en las webs de los medios de comunicación siempre hay algún sector que se llama quienes somos o acerca de nosotros que aunque no estén formalmente redactados con los criterios de lo que debería ser una misión y unos valores de la compañía tienden a hacerlo lo que no es tan fácil de la misión y los valores es que estén listos para ser utilizados como herramientas para el desarrollo de productos y una cosa que sí ocurre en el mundo digital es que una cosa que tiene de importante la misión que declaran empresas como Netflix o como Facebook es que son misiones accionables y que describen un perímetro de negocio determinado y ese perímetro de negocio le da pistas al equipo sobre qué tipo de productos puede explorar y en qué áreas puede trabajar entonces por ejemplo nosotros podemos crear como usuarios que la misión de Uber es ser un sustituto barato del taxi porque eso es lo que vemos cuando nos topamos con la marca Uber en el mundo real pero si vamos a su web y buscamos su misión vemos que lo que ellos proponen para lo que ellos sienten que están en el mundo lo que sienten que están llamados a hacer es proveer un transporte tan confiable y presente y fácil de utilizar como el agua corriente en todas partes y para todos los usuarios esto es lo que permite que Uber además de ese sustituto barato del taxi con el que se presentó en sociedad también tenga una división dedicada a la distribución de comida a domicilio y en un nivel mucho más ambicioso mucho más aspiracional también hace que Uber esté hoy decididamente entre los principales competidores de la carrera por fabricar coches no tripulados coches que no necesitan conductor donde también está Google donde está Apple donde hay muchos que están ahí no solo de la industria automotriz y que si lo pensamos podría suponer incluso esa evolución del negocio la muerte del negocio actual de Uber pero Uber tiene desde el principio en su misión definido ese perímetro y sabe que tiene que avanzar y eso es lo que le da empoderamiento a sus equipos para investigar pensar productos y expandirse más allá de lo que nosotros veamos pasa también con Facebook con nuestro anfitrión junto con Adepa hoy durante muchos años la misión de Facebook era hacer que todos estemos más juntos por traducirlo un poco así al vuelo nuestra misión es hacer que todas las personas del mundo estén juntas aunque no puedan estarlo físicamente esa era la la gran misión de Facebook pero ¿qué ocurre? que la misión es dinámica y como a medida que cambian los desafíos y a medida que las misiones se cumplen puede ocurrir que una empresa diga quiero replantear mi misión no es algo que está escrito en piedra para siempre entonces Facebook da un salto y dice vale yo creo esto ocurrió hace cuatro años que es el momento de replantear nuestra misión porque hemos visto que en el proceso de cumplirla han aparecido nuevos desafíos en el proceso de hacer que la gente esté más cerca hemos logrado crear una comunidad de usuarios de más de dos mil millones de personas pero así como hemos resuelto ese problema hemos también visto nuevos desafíos que tienen que ver con la desinformación con la manipulación informativa con fenómenos que no siempre permiten que la gente esté más unida sino todo lo contrario que se produzcan enfrentamientos entonces hace unos años el propio Mark Zuckerberg comunica que está replanteada la misión y que ahora lo que lo que quiere hacer Facebook es dar a la gente el poder para compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado es decir ya no se trata solo de juntar a la gente para que hagan lo que quieran sino juntar a la gente para lo que Facebook llama las interacciones que tienen sentido las interacciones significativas las que permiten construir un mundo más abierto que es la misión actual y que puede llevar años realizarla con una misión y con unos valores podemos sentarnos hacer una visión de producto y la visión de producto ya no es algo tan común ya es algo más difícil de encontrar en principio porque los que la hacen la consideran casi un secreto industrial es una como la fórmula de la Coca-Cola es algo que hacen y tratan de mantener para sí de tal modo que puedan trabajar su plan sin que los competidores sepan cuál es su dirección estratégica una visión de producto es una descripción inspiradora del futuro es una declaración de la empresa de la organización sobre cómo piensa que va a ser el mundo en el sector donde se mueve la empresa donde se mueve la organización nuestro caso sería en el mundo de la actualidad informativa cómo vemos que va a cambiar la vida de nuestros usuarios en ese sector a medio y largo plazo típicamente dependiendo del dinamismo del sector en el que se mueve la empresa una visión de producto puede ser una visión a tres años puede ser una visión a cinco años o incluso una visión a diez años en el mundo digital en todo es muy volátil estamos permanentemente cambiando de paradigma lo lógico es pensar en tres cinco años máximo un ejemplo del mundo digital otra vez es Netflix Netflix empezó como un sustituto barato del videoclub que no te ponía multas si no devolvías las películas y que no te obligaba a desplazarte hasta la tienda para elegir lo que querías ver te lo mandaban por correo pero en la visión de producto de Netflix ellos ya sabían que por las tendencias tecnológicas iba a llegar a un punto que no era posible en ese momento pero que iba a ser posible en el medio plazo en el que ese modelo anterior iba a quedar perimido y es otro caso interesante en el que nosotros podemos ver desde fuera creer que la misión de una compañía es simplemente ser un videoclub un poco más conveniente que los videoclubes físicos y de repente se produce un cambio y nos encontramos con que Netflix deja de competir con Blockbuster y de repente está compitiendo con HBO porque se dedica como todos sabemos hoy al streaming pero eso estaba ya en su ADN y en su visión de producto desde el principio solo que no habían confluido los desarrollos tecnológicos necesarios entonces para hacer una buena visión de producto lo que decíamos al principio si no nos reconocemos como empresas tecnológicas y no empezamos a cultivar el conocimiento de las tecnologías en las que nos encontramos no vamos a tener la capacidad de decir qué mundo nos espera a nosotros y a nuestros clientes dentro de 2, 3, 4 años y si no sabemos eso vamos a estar siempre siendo sorprendidos y superados por los que están permanentemente pensando en eso porque si nosotros no queremos pensar en cómo va cómo la tecnología va a impactar el consumo de noticias dentro de 3 años les puedo asegurar que hay un montón de gente del mundo de las noticias y no del mundo de las noticias que están ya pensando en ello para ver qué oportunidades les da de desplazarnos de volver a quedarse con nuestra tortuga y de ser más grandes que nosotros cuando uno tiene una visión de producto lo bueno es que sirve como guía inspiración hacia adentro en todos los equipos de la compañía sirve hacia afuera como herramienta para reclutar talento porque una buena visión de producto es inspiradora y los que son realmente talentosos tienen ganas de trabajar en sitios que tienen claro hacia dónde se dirigen que tienen una aventura emocionante para proponer y además hacia adentro también ayuda a estructurar equipos y ayuda a estructurar plataformas y sistemas de la misma manera en que habíamos visto que Uber no se veía a sí mismo simplemente como una alternativa al taxi sino como una empresa que quiere trabajar en el transporte en hacer fácil el transporte de manera general lógicamente de ahí se empiezan a derivar líneas de negocio y esas líneas de negocio van generando la necesidad de crear determinados equipos y determinadas plataformas como en el caso de Uber el tema de los de la división que se dedica a explorar los temas de conducción de fabricación de vehículos sin conductor entonces como les comentaba no es habitual que las empresas divulguen cuáles son sus visiones de producto pero hay casos en los que ocurre hay un pequeño nativo digital que se llama SANA que igual alguno de ustedes conoce es una empresa que provee software online para la gestión de proyectos para como hay gente que utiliza Trello o utiliza Jira pues SANA es un competidor de estos productos es un proyecto relativamente reciente tiene solo unos pocos años y el año pasado en su conferencia de clientes y desarrolladores compartieron en un vídeo la visión de producto y quiero aprovechar para contar esto el vídeo es un formato ideal para que una empresa cuente su misión de producto por el poder comunicador que tienen las imágenes por el poder didáctico que tiene y hay un término que se utiliza para esto que es Vision Type Vision Tipo así como tenemos los prototipos que son como borradores del diseño definitivo de un producto tenemos también los Vision Tipos que son vídeos donde una empresa cuenta como un pequeño relato su visión de producto como creen que va a ser su producto o la experiencia de su usuario o la vida de sus clientes en una determinada cantidad de años entonces voy a compartir este voy a compartir este vídeo aquí tengo un ratón sí es muy cortito pero creo que es interesante fíjense como como el vídeo propone cosas que todavía no existen pero las plantea como si ya existieran como un borrador del futuro asana unveiled its multi-year product vision for the future of work hello and thank you for joining us from all over the world here's a recap of what we covered in the future anyone can prioritize their day across all of their apps within asana imagine a virtual assistant that harmonizes your to-dos with your calendar based on top priorities for the organization and your career we introduce focus mode to help you get in the zone and stay there with distraction-free time for critical work no more unproductive meetings huddles give teams a new way to sync live everyone can participate in the huddle from wherever they are no one needs to take notes because asana automatically transcribes the entire conversation and converts action items into tasks the workflow store will help teams find the perfect workflow from category leaders and third-party developers so they can tackle new challenges and projects with confidence we launched our goals feature which helps leaders put strategy into action by connecting the work teams do to the objectives the work supports and every single person in the organization has clarity on the organization's mission its objectives and how their work ladders up status reports of the future will virtually write themselves so leaders can keep an eye on everything that's happening but imagine if we didn't just flag issues but helped find you solutions asana's intelligence can spot potential issues so workload conflicts will be a thing of the past with features that enhance the focus efficiency and engagement across your organization this future of work can become a reality with asana herman herman no no bueno no sé si tu conexión era magra o la mía pero yo lo vi un poco lento el video en todo caso si tenés el link para compartirlo en el chat y si no lo mandamos por mail a los asistentes para que lo vuelvan a ver porque se veía se vio y se escuchó pero se veía como cortado lo siento la verdad es que no yo lo vi bien estoy conectado con cable al router entonces esperaba tener buena buen nivel de conexión pero si si lo compartimos en cualquier caso son dos minutos los que asana cuenta funcionalidades que no existen hoy pero que ellos están convencidos que la tecnología futura les va a permitir tener como por ejemplo grabar las minutas de una reunión analizarlas con inteligencia artificial y detectar cuáles de los temas que se hablaron tienen que convertirse en tareas para realizar para sumarlas al calendario y asignárselas a los responsables de manera automática sin que nadie tenga que molestarse por estar haciendo una gestión administrativa de esas cosas entonces claro son apuestas muy gruesas pero que le dan una dirección un sentido a la compañía y yo creo que aquí de nuevo el desafío es y esto en el mundo editorial podría funcionar podríamos tener una visión de producto en la que fuéramos capaces de contar en un vídeo hacia adentro y hacia afuera de la organización cómo creemos que va a ser el consumo de noticias en los próximos años gracias a las tecnologías a las posibilidades tecnológicas y que eso nos sirva de inspiración de herramienta para reclutar talento de semillero para ideas de cosas que podemos hacer yo no tengo un ejemplo como tal de una visión de producto a nivel de compañía pero si hicimos hace unos años en un ejercicio en escala en pequeño un vision type un vídeo de un producto que estábamos desarrollando de manera experimental que es lo que comenté hace un ratillo que se trataba de un producto que le permitía a un usuario que existe así como así como habíamos hecho lo de el sistema que detecta si la web se queda sin conexión para que el usuario pueda seguir en el subte consultando las noticias pensamos también en el otro gran usuario que por la mañana quiere informarse que va en coche al trabajo y que no tiene la oportunidad de hacerlo porque tiene que estar atendiendo la carretera entonces nos planteamos una aplicación que se pudiera conducir con comandos de voz y que le leyera en voz alta a los titulares y que el usuario pudiera entrar y salir del producto mediante órdenes incluso pasar de los titulares a la lectura de una noticia en particular cambiar una sección o pedir que le informe algo de un tema voy a hacer la prueba Andrés si te parece a ponerlo espero que se vea de todos modos son unos segundos nada más para que entendamos cuál es el estilo cuál es la idea esto lo hicimos con la persona que aparece en el vídeo era uno de los product managers de nuestro equipo era quien lideraba este proyecto y llegaba un momento el equipo sintió la necesidad para poder contar dentro de la compañía qué era lo que se estaba haciendo porque todavía se estaban explorando algunas de estas tecnologías y no se sabía hasta qué punto se iba a poder llegar hicimos una mezcla de cosas que ya funcionaban y de cosas simuladas acerca de lo que esperábamos poder hacer con esta tecnología me dicen que está bien se escuchó bien era mi conexión así que avancemos avancemos perfectamente vale 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 de todos modos lo vamos a ver salteado para poder tener una para poder tener una idea tres detenidos por el atentado de manchester en pleno estado de alerta carismático manager entre las víctimas mortales los abedi la familia que huyó de gadafi buscando un futuro la rara costumbre de los yihadistas de llevar el TNI España luchará por llevar ante la justicia desea continuar leyendo titulares si el tribunal supremo confirma la condena a Messi por delito fiscal el ADN hallado en la mano de la viuda de sala no corresponde al sospechoso leer noticia de Mariano Rajoy dice Mariano dice Mariano que el mitin de los golpistas de Cataluña y sus aliados comunistas de Madrid es lo más grave que él ni puede ni quiere romper añadir a favoritos la noticia se ha añadido a favoritos volver a portada tres detenidos por el atentado de Manchester en pleno estado de alerta carismático manager entre las víctimas mortales vale creo que con esto tenemos una idea no quiero poner el video completo porque son más de dos minutos pero lo que me interesaba era compartir que es algo relativamente fácil de hacer lo hicimos entre los chicos del equipo con un pequeño guión con el propio product manager como actor y nos sirvió a nosotros también para tener ponernos en situación entender si lo que estábamos construyendo era realmente útil y no tuvimos que hacer una gran superproducción para esto de hecho Pablo está conduciendo dando vueltas por el estacionamiento de la compañía o sea que tampoco fue una producción muy espectacular entonces perdón entonces en primer lugar necesitamos como unos documentos básicos fundacionales misión valores y sobre todo una visión de producto que sirva para estructurar el trabajo de la compañía después necesitamos una organización que como dijimos es algo que vamos a ver a fondo en la siguiente sesión donde nos va a acompañar Gabriela Bolognese que es Chief Digital Officer del Periódico El Mundo en Madrid y que tiene mucha experiencia en este tema de trabajar con product managers de ver cómo integrar a la redacción en este nuevo modelo de trabajo de manera que se reduzcan las fricciones que pueda haber puntos de encuentro y todos podamos entender cuáles son las las mejores formas de colaboración conjunta de qué manera podemos identificar los perfiles que necesitamos qué habilidades hay que tener cómo podemos entrenarlas cómo podemos hacer para retenerlos y cuáles son los flujos de interacción entre los diferentes equipos de la compañía para sacar productos que realmente nos representen a todos luego necesitamos un mecanismo para que habíamos dicho que queríamos que los equipos estuvieran empoderados es decir que los equipos tuvieran mucha libertad para decidir qué tipo de productos desarrollar pero si el máximo nivel directivo de la compañía no tiene un sistema de comunicación para decir señores estos son los objetivos y necesitamos que alcancen los siguientes resultados entonces va a ser muy difícil los equipos de productos van a trabajar sin guía entonces aquí hay muchas formas de abordar esto hay muchas técnicas muchas siglas muchas metodologías pero si nos ponemos a mirar cuál es la más popular la que está implementada en la mayor cantidad de empresas digitales que practican una filosofía de productos sin lugar a dudas el método más utilizado se llama OKRs OKRs que son las siglas en inglés de objetivos y resultados claves entonces aquí vemos algunas de las empresas que lo ponen en práctica Facebook entre ellas por supuesto es un modelo de gestión que pasa por porque la empresa determine objetivos del tipo lo que habíamos visto antes aumentar el número de minutos consumidos en un 10% a lo largo del año estar disponibles en todas las plataformas digitales tener estar presentes en mercados internacionales o en X mercados internacionales entonces a partir de esos objetivos se establecen cuáles son los resultados claves que van a permitir las métricas y los volúmenes que van a permitir comprobar que el objetivo se ha cumplido y eso va funcionando en cascada entonces la idea es que en el más alto nivel la empresa entregue tres dos tres no más de cuatro objetivos de alto nivel por año y a partir de ahí se van desprendiendo un número también limitado de métricas y resultados claves para comprobar que cada uno de sus objetivos se ha cumplido eso se reproduce en el nivel medio de la compañía se reproduce en el nivel de equipos y muchas veces se lleva incluso al nivel individual donde cada uno de los empleados de la compañía tiene objetivos tiene resultados claves que ha definido trabajando con su manager con su jefe directo y entonces ese sistema en cascada asegura que todo desde la misión desde los valores desde la visión de producto es desde donde emanan estos objetivos desde lo más macro hasta lo más micro y estas empresas suelen practicarlos de manera periódica más que anual lo habitual es que se practique de manera trimestral o cuatrimestral de modo que funciona como un ciclo permanente para que la empresa pueda en todo momento ver cómo va alcanzando sus objetivos y si tiene problemas que pueda sentarse a enfocarse en ellos y resolverlos Google es un gran defensor de estos un gran popularizador de este sistema pero hoy como os decía desde Facebook hasta un montón de compañías digitales los utilizan y el cuarto punto que voy a repasar muy rápido para dejar tiempo pues si nos queda Andrés alguna pregunta más tiene que ver con que habíamos dicho alto nivel misión valores y visión de producto luego un diseño de organización adecuado que vamos a ver en la siguiente sesión luego una correa de transmisión para que la empresa comunique claramente a sus equipos qué objetivos quiere lograr y cómo va a medir la consecución de esos objetivos y finalmente el equipo de producto o la persona que lleve producto el jefe de producto si es uno solo quien tenga la función se va a dedicar a lo que conocemos como product management gestión de producto día y noche ese va a ser la fuente de sus desvelos y su pasión entonces el product management también tiene que estar guiado por un método por una forma de trabajar para que de esos objetivos que recibe sea capaz como vimos al principio en los ejemplos de Netflix y del mundo el product manager pueda sistemáticamente trabajando con las diferentes áreas descomponer los objetivos entender los problemas del usuario cruzarlos e inspirándose en los datos y en las posibilidades tecnológicas y generando productos nuevos o mejorando productos existentes o a veces deprecando productos existentes entonces ¿cuáles son los pasos que sigue el product management? primero entender los objetivos para esto algo que necesita el perfil del product manager es ser muy multidisciplinario como eso es difícil conseguirlo de serie uno de los requisitos que necesitamos es que las personas que se meten en el mundo del product management que era una de las preguntas que Andrés nos había llegado antes es que tiene que tener muchas ganas de aprender muchas ganas de aprender de aprender sobre todas las áreas que son importantes en la organización en la que trabaja sobre marketing sobre publicidad sobre venta sobre tecnología sobre redacción sobre datos de modo que pueda entender claramente todos los aspectos de los objetivos que se le están pidiendo siguiente paso inmediatamente antes de hacer un diseño antes de inspirarse y tener un golpe de intuición conocer al usuario entender quién es qué tipos de usuarios son quién es el usuario prioritario al que tenemos que atender en este momento en función de los objetivos que nos ha bajado la compañía y así lo que vamos a ver es una dinámica en determinados momentos de nuestra historia como equipo vamos a estar más enfocados no lo sé en los adolescentes porque necesitamos fortalecer ese segmento entonces vamos a pensar en productos pensados para satisfacerles y para resolver sus problemas o en otros momentos vamos a estar protegiendo la audiencia que ya tenemos de personas mayores y por ahí estamos trabajando en una funcionalidad para que puedan aumentar la letra de manera sencilla porque sabemos que la mayoría de los usuarios de edad madura tienden a utilizar anteojos y tienen problemas de vista cansada entonces tenemos que trabajar en este tipo de funcionalidades entonces ese conocimiento del usuario estará guiado por los objetivos pero siempre vamos a estar trabajando con algún tipo de usuario en particular a través de entrevistas de encuestas y de análisis de datos para conocerlo mejor identificar esas necesidades que si se las preguntamos directamente el usuario es probable que no sea particular tenemos que ser especialistas de detectar de entender qué es lo que realmente el usuario necesita y cuál es la manera más práctica de resolverlo con eso tenemos que crear un proceso de descubrimiento de productos que es donde trabajamos con el equipo técnico con el equipo de datos con la gente de diseño donde lo clave es tener a todo el mundo comprometido y motivado hablábamos hace un rato de quién decide en estas organizaciones a dónde se va la función de productos y la redacción se queda fuera aquí la clave como Product Manager es ser capaz de tener involucrados a quienes sientan que tienen la capacidad de decidir para poder obtener el mayor provecho de la capacidad profesional de cada uno de esos departamentos de cada uno de esos especialistas no podemos permitirnos el lujo de no contar con lo mejor de cada uno de ellos donde ellos pasan el producto pierde la oportunidad de ser excelente necesitamos por esto decidir en equipo necesitamos validar con usuarios reales esto es algo que suele pasarse por alto tenemos la idea del producto ya estamos en capacidad de construirlo y nos saltamos el paso de validarlo estoy hablando de validarlo antes de lanzarlo es decir de hacer prototipos y de probar prototipos que son como simulaciones del producto terminado simulaciones tempranas del producto terminado probarlas con unos pocos usuarios en entornos controlados en los que podamos observar si el usuario interactúa con el producto de la manera que nosotros esperábamos y mi experiencia es que cuando haces esto te llevas muchísimas sorpresas lo que a uno le parece absolutamente evidente y que como el usuario va a utilizar esto de otra manera pues una y otra vez nos encontramos pero los usuarios utilizan nuestros productos de maneras inesperadas y lo que habíamos puesto como el botón principal ellos no lo ven como principal y no lo utilizan porque no lo entienden y en estos casos no hay dudas de que el cliente el usuario siempre es quien tiene la razón si él no lo ve no vamos a poder estar ahí para que lo entienda entonces tenemos que volver hacia atrás y cambiar nuestras interfaces para que funcionen en general hay una relación con el test de usuarios en las empresas en general y en los medios en particular bastante distante se ve como algo trabajoso costoso que requiere mucho dinero y en general se hace pocas veces una vez por año o más espaciadamente se hace en áreas que no necesariamente están relacionadas con el producto y se hace muchas veces después de que el producto ha salido para comprobar si el producto está siendo satisfactorio o no cuando ya es demasiado tarde porque corregir productos corregir, perdón errores en un producto que ya está lanzado es muy caro es como construir una casa y luego preguntarnos si es la casa que necesitamos vamos a tener que hacer modificaciones es mejor tratar de comprobarlo antes entonces hay un libro excelente para esto de Steve Krug que se llama Haz fácil lo imposible que está editado por Anaya un libro muy breve que es básicamente una receta para implementar este tipo de sistemas de guerrilla testing continuos con pocos usuarios de modo que el desafío que plantea Steve Krug es imaginemos que somos capaces pongámosle un objetivo razonable como quien toma las decisiones de año nuevo y dice voy a empezar a ir al gimnasio no voy a ir todos los días al gimnasio pero por lo menos una vez por semana entonces lo que plantea Krug es que tal si nos proponemos hacer un test por mes eso ya sería un impacto espectacular en la organización nosotros en unidad editorial durante estos años tomamos a rajatable lo que planteaba Steve Krug e implementamos cada una de las cosas que planteaba para ver si era verdad si era verdad que realmente se podía alcanzar un cierto dinamismo con esto y nos encontramos que sí que efectivamente que esto era posible y mantuvimos una velocidad de crucero durante varios años de un test por semana un test por semana a veces una funcionalidad a veces un producto completo a veces una pequeña mejora a veces algo más grande pero a medida que es como el gimnasio a medida que el equipo va tomando habilidad va haciendo más rápido la dinámica es mucho más fácil valorar riesgos que es cuando el Product Manager tiene que trabajar otra vez con todos los equipos de la compañía para entender si el producto es tecnológicamente viable si el producto los usuarios lo entienden que esto ya lo comprobaron en el paso anterior si el producto es económicamente viable si la rentabilidad esperada hace que se justifique su construcción y de esa manera tener la mayor seguridad posible de que no es algo que estamos lanzando por un pálpito o por una intuición trabajo muy importante el Product Manager definir en detalle yo he trabajado en organizaciones donde el producto la definición es un Photoshop con un pantallazo un screenshot de lo que se quiere hacer y se le entrega eso al diseñador al maquetador HTML y al programador para que lo construyan y he trabajado en organizaciones en el otro extremo muy cerradas donde se escriben auténticas Biblias con especificaciones larguísimas que al final nadie lee entonces aquí la idea es que el Product Manager gestiona algo que va por la calle del medio trabajando con prototipos con estos borradores que se utilizan también para los test usuarios se puede crear una especie de contrato visual que permita que el usuario perdón que todas las partes que participan en la decisión del producto tengan una percepción bastante clara sin necesidad de leer una Biblia de qué es lo que se va a construir el Product Manager en estructuras donde se utilizan metodologías de gestión ágil de proyectos como Scrum o Kanban que es algo que está muy de moda hoy suele ser lo que se llama Product Owner es la persona que interviene durante el proceso de construcción como una especie de arquitecto que está validando lo que sale y comprobando qué es lo que se esperaba tiene también una función de controlar calidad que es algo que está muy desarrollado por ejemplo en el mundo tecnológico hacer pruebas de fuerza contra una plataforma comprobar que no tiene bugs que no tiene agujeros de seguridad sin embargo en el mundo de los productos digitales todavía hay muy poco desarrollado hay muy poco aprendizaje hecho en materia de voy a comprobar que este producto no genere errores y una cosa que hemos aprendido en estos años tratando de hacer sistemas de validación de calidad de productos es que la mayoría de los errores no ocurren dentro del producto en sí sino que son errores que el nuevo producto causa en productos ya existentes supongamos que lanzamos una nueva plataforma de vídeo en nuestro periódico digital igual hacemos la revisión y vemos que todas las funcionalidades del vídeo en sí están perfectas pero no nos dimos cuenta de que esa tecnología está haciendo fallar el sistema de login de usuarios o el sistema de comentarios entonces por eso es tan desafiante este principio y el último punto es el product manager responsable de gestionar procesos de experimentación continua es decir una vez que el producto ha sido lanzado no darlo por muerto sino entrar en un circuito de prueba y error permanente en el que vamos probando pequeñas variaciones para intentar lograr resultados mejores que los inicialmente obtenidos Andrés no quiero pasarme de la fecha de la hora creo que ya estamos un minutito entonces te entrego el excelente excelente así que nos ha mantenido a todos muy expectantes tenemos una tenemos una encuesta no se vayan que queremos hacer una encuesta de evaluación saben que siempre es importante para conocer qué piensan de cada una de nuestras clases y nuestros módulos de capacitación tenemos varias preguntas yo las voy a mencionar si te parece Germán si tenemos una línea para responder y si no la pasamos la aposta para la semana que viene donde creo efectivamente que vas a tener mucho por delante mucho para trabajar sobre todo por la forma de organización que mencionaste pero acá hay una pregunta de Mariana de Mariana Arias y Carolina Gardiner de la capital de Rosario dice una compañía donde existe un medio tradicional que hay un preso y un medio digital los equipos deberán ser independientes y diferentes o un solo equipo pensando las necesidades lectores y usuarios llevar esos contenidos a productos a los diferentes aportes cuál es la manera más profesional para trabajar bueno ahí tenés un gran desafío con el tema de organigrama que vos justamente vas a tocar la semana que viene una línea yo diría que me parece que la industria está más en un momento en el que más que preguntarse si tengo que tener un product manager o dos product managers la pregunta es la proposición sería mejor uno que ninguno bien es el desafío hoy y si por ahí hay un jefe de producto que realmente intentemos que lo sea que ponga en práctica estos métodos y estas técnicas por lo alto y que abren un montón de vías de investigación de cursos materiales porque cada uno es un universo en sí mismo pero en principio lo importante es que es súper interesante el debate podemos estar horas hablando de si tiene que haber un product manager para el negocio de papel y otro para el digital pero en principio que ya haya uno creo que es una gran noticia bien volverás seguramente a este punto la semana que viene en cuanto a retención de suscriptores puntualmente morosidad alta ¿qué desarrollos o casos destacados podrías mencionar? a ver voy a decir algo son un poco poéticos pero yo creo que la retención es algo que se trabaja en el largo plazo que yo creo que la industria está todavía pasando por tomar conciencia repentinamente de la existencia de algunos temas al principio cuando empezó el movimiento de las suscripciones todo era conversión 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 tras cartón nos dimos cuenta de que todo era retención 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 entonces a veces damos como golpes de efecto reacciones que no están muy fundadas en un pensamiento de producto yo creo que necesitamos hacernos espacios para trabajar la satisfacción a largo plazo donde hay satisfacción si la trabajamos bien cuando llegue el momento el problema es si nos ponemos a trabajar la retención cuando el usuario está pensando en índice ya es demasiado tarde entonces tenemos que trabajar un montón de cosas que no parecen vinculadas con la retención que tienen que ver básicamente con tratarlo bien con que si el usuario tiene una expectativa razonable de poder hacer algo con nuestro producto no sé digo por ejemplo el New York Times nos permite compartir con personas que no son suscriptores una cantidad limitada de artículos por mes esa es una funcionalidad muy interesante y si hago un trabajo de producto de centrarme en el usuario es fácil entender por qué por qué yo como usuario orgulloso suscriptor de New York Times lo primero que voy a querer hacer es informarme con el New York Times lo siguiente es que quiero contarle a mis amigos las cosas chulas que estoy leyendo en el New York Times si me cortas eso ya es una señal mala para el futuro entonces como este ejemplo hay miles que se pueden trabajar que no tienen que ver con que a ver qué te puedo decir en el último minuto para retenerte porque la respuesta para eso está clara que es bajar precios pero no es lo que estamos buscando volveremos seguramente con estos temas hay más preguntas y bueno algunas ya las fuiste respondiendo yo quería mencionar que el año pasado en la primera en la primera edición de evolución de la edición 2020 tuvimos una clase con Navas y CIA que los conocés bien del confidencial acá les comparto que ellos hablaban justamente de la figura del product manager vos has trabajado el concepto mucho más amplio pero esta clase me parece interesante para ver un caso puntual que tiene que ver con el confidencial de España que vos conocés bien así que les compartí ahí en el chat la clase tanto el powerpoint que nos mostraron como el video y ahora sí antes de despedirnos y seguir la semana que viene le voy a pedir a Clara que comparta la encuesta a ver si aparece mágicamente si funciona y bueno hay varias personas nos están agradeciendo fue excelente nos preguntan si la charla va a estar grabada y ya está grabada y la vamos a compartir seguramente así que la van a poder volver a ver y también vamos a compartir el material que presentó Germán bueno no sé si se puede ver la encuesta aparece ahí no todavía no yo la estoy viendo ¿veis? perfecto están participando perfecto buenísimo bueno damos unos minutos más agradecemos por supuesto a Germán por el tiempo y por compartir toda su experiencia su conocimiento los ejemplos prácticos creo que fueron fundamentales para bajar a tierra mucho de los temas que planteaste y que seguramente van a seguir la semana que viene el próximo miércoles a las 10 de la mañana ahora de Argentina vamos a continuar con este segmento dedicado a producto así que bueno creo que podemos hacer una pausa un stand-by hasta la semana que viene y seguimos el miércoles que viene muchísimas gracias Germán no gracias a ustedes gracias a todos por las preguntas y nos vemos la semana que viene tomamos nota de las preguntas que no pudimos responder por falta de tiempo así las retomamos en la clase en la clase de la semana que viene muchísimas gracias lo que podemos hacer es guardar un momento al principio si quieren y estructurar con esas preguntas y arrancar con eso perfecto perfecto genial las guardamos para el miércoles que viene ahora te pedimos que dejes de compartir la pantalla Germán y bueno nos vemos el miércoles próximo en la continuidad de Evolución 2021 gracias una vez más a todos por conectarse hasta la semana que viene